¿Y tú quién eres? Edwin Luna de la Tracalosa de Monterrey. ¿Y cuál es tu platillo favorito? Creerían que la carne, pero no. Son los mariscos. Mandilones, pues Edwin Luna de la Tracalosa de Monterrey. Aquí andamos. Un gustazo. ¿Cómo andas, amigo? ¿Cómo andas? Bien, gracias a Dios. Recuperándome un pastelazo que vi hace poco. Hace poco. Por favor, yo creo que para cuando salga este video ya va a estar arriba el clip del pastelazo a la mole. Póngala aquí para que apreciemos ese bello momento. Oye, es que algo que muchos a lo mejor no saben y tú ahorita incluso me dijiste es que piensan que no eres de Monterrey. Sí, soy de Monterrey. Lo que pasa es que no es muy común que haya una banda que se haya formado a Monterrey. Lo más común aquí es el grupo norteño. Todo eso, ¿no? Entonces, al momento que inicié la Tracalosa todos pensaban que yo venía de Mazatlán o de por aquellos lugares y pues no, yo soy totalmente regio. Que aunque no como carnes rojas que es algo raro en los regios pero soy 100% regio. Oye, ¿y se puede saber por qué no comes carne roja? ¿No te gusta tanto? No, fíjate que en la pandemia yo creo que el estrés que vivimos todos, ¿no? Yo me dedico a cantar desde los 5 años. Inicié por mi padre en Paz Descanse. Entonces, tengo 36. Imagínate ya 30 años cantando y luego llega la pandemia. Estoy acostumbrado a andar de viaje y de gira y todo. En la pandemia fueron 2 años de estar encerrado en la casa. Y me detectaron hipotiroidismo que es la glándula tiroidina que tenemos aquí. Deja de funcionar. Entonces, deja de mandar señales a las demás hormonas. Y pues bueno, me quitaron los embutidos, las carnes rojas. Era por un tiempo limitado, pero me acostumbré a no comer carne. Ahora sí como carne. Ya, ya, ya. Empiezo a leer el estómago, me siento mal. Entonces, no como ni embutidos, ni carnes rojas. No manches. Que nunca me des enfermedad, por favor. Sí, no, 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 no. No te lo recomiendo. Pues nada, el mundo. Aparte que andas un día de mal humor, un día de buen humor, un día con sueño, un día sin sueño. ¿Es neta? Sí. Y te tienes que medicar casi de por vida. No manches. Oye, y en un punto así como que llegas a extrañar justo, o sea, el sabor. O sea, ya sé que si lo comes te hace medio mal, pero el saborcito así. Fíjate que sí a través del olfato. O sea, si llevo a alguna plaza o algo y paso por afuera a unas hamburguesas, una taquilía y dices, ay, huele a carnita asada, pero prefiero no. Sí, se antoja. Sí, cómo no. Pues mira, entonces, hoy no es lo que vamos a hacer, no vamos a hacer carnita asada, pero sí me dijiste que los mariscos. Los mariscos, soy bueno con los mariscos. Y aparte estamos en cuaresma. No, pues aparte. No, pues sí, hay buen marisco. Entonces, lo que vamos a hacer hoy son unos camarones que a ver, no es un camaroncito normal, como vas a poder observar. No, ya vi. Es un camarón bastante grande. Hasta donde tengo entendido, es un 1-8, algo así, así se clasifica. U-8, creo que sí. O sea, que es un camarón bastante grandecito. Yo no sé mucho de cocina como tú, pero sí me acuerdo que es U-8. Sí, por la cantidad de camarones que caben en una onza, al parecer. Sí. Entonces, está bastante grande. También quería como conseguir langosta. Dije, viene Edwin Luna, cupo algo, qué elegante. Una langosta viva, ¿no? Sacándola así de los... Bueno, Edwin, vamos a sacrificarla. Es muy cruel eso, porque yo una vez llevé a mis hijos a un restaurante y ahí la eliges. Sí, sí, sí. Y les dio cosita. O sea, el decirles, mira, agárrala. Que pensaban que estaban como en timo, ¿no? Sí, así. Vamos a llevarla a casa, papá. No, mejor vamos a otro lugar. No, sí, te entiendo. No, pero entonces vamos a hacer estos camaroncitos. Mira, vamos a ir poniéndonos los guantes para poder agarrarlo mejor. ¿Hay alguna manera de poner los guantes de cocina o así nada más? Como si fueran los de doctor, ¿no? Como si estuvieras a punto de hacer una lipo. Así la... Así la aplicas, papá. Mira, entonces, el camaroncito, aquí tenemos uno para cada quien. Ok. Más que nada, porque te voy a enseñar a cómo limpiarte. A eso te iba a preguntar, que sí es mito o es cierto que sí se tienen que limpiar. Pues mira, es que va más que nada a gustos y también a la preparación que vayas a hacer. Por ejemplo, ahorita estos camarones lo que vamos a hacer van a terminar en una hamburguesa y van a ir empanizados y bañados en una salsa de chipotle. Ah, qué loco. Ya se, ya está salivando, ¿verdad? Oh, sí, sí. Se me antojó. Entonces, no ocupamos que traigan cáscara, ocupamos que estén sin ella y sin la tripita, pero, por ejemplo, si estás en la costa y los acabas de sacar del mar o del río, literalmente, pues te los hacen en un poquito de ajo y así con cáscara sabe delicioso. Sí. Pero, pues, ahorita no lo ocupamos. Ok. Entonces, chécate. Vamos a agarrar primero así el puro camaroncito. Vamos a nada más comparar el tamaño. Edwin, ¿es el camarón más grande que has visto en tu vida? Creo que sí. Creo que sí. Creo que sí. Hasta ahorita sí. Entonces, vamos a empezar, mira, agarrando por aquí enfrente sus patitas y todo es un cuestión de fuerza para que se levante también la cáscara. Ok. ¿Sí se pudo? Sí, se pudo, pero como un pedacillo. No, está bien. Es que hay que ir de poco a poco para no maltratar la carnita y así te la llevas. Ok. Y luego, ya que lleves a lo mejor como a la mitad, lo que vamos a hacer es agarrar esta parte de aquí de la colita, como que así apretarlo un poquito y vas a girar el camaroncito por la piel, digo, por la cascarita y va a salir solo. Pues este como que no tiene ganas de salir. Sí, sale. No quiere ser cocinado. No quiere ser cocinado, ahí está. Ahí está, perfecto. Y así ya lo tenemos en la cáscara y ahora vamos a agarrar el cuchillito. Ok. Y mira, aquí hay que tener cuidado porque está filoso. Ah, por el otro lado. Ah, sí. Haz de cuenta que por el lomito, ¿no? Por la espaldita. Lo vamos a abrir nada más así bien levecito, una incisión, literalmente. Así hasta aquí abajo. Ok. Bueno, te pregunté, ¿tú eres mucho de cocinar? No, hombre. Solo nada más cuando a mis hijos se les ocurre, por ejemplo, hace poquito, mi hija, la más chiquilla, me dijo, oye, papá, traigo ganas de nieve. Le dije, pues vamos por una. No, que la hagas tú. Dije, como que nieve. Entonces, ahí me tienes viendo un video. Mira, ya le salió y... Exacto, exacto. Justo, lo abrimos para sacarle toda esa tripita. Que a muchos no les gusta. A ver, ya es cuestión de... De gustos. Ajá, y de asqueada. Sí, sí, sí. Que tanto te dé comer. Sí, porque a veces se ve así en el... Sí, cuando ya está así cocinadito. Pero, pues por si acaso se lo quitamos, ¿no? Ok. Bueno, entonces te decía que tuve que empezar a ver un video en el través de las plataformas. Ok. Y pues ya vi que era... ¿Cómo se llama? Era todo un show, ¿no? Crema para batir. Pues fui y la compré y luego me puse a batirla y me empecé a hacer la nieve. ¿Y qué tal quedó? Pues yo digo que buena. Que había comido peores. Terminó en malteada. Sí, terminó en malteada. No, de hecho, terminó derretida porque el refri se quedó abierto. ¿Es neta? No manches, perro. Oye, pero entonces tienes... ¿Cuántos hijos tienes? Bastantes. Bastantes. Sí. Tengo cinco hijos en total. No. Lo que pasa es cuando conocí a mi esposa ella tenía los suyos, yo los míos y luego tenemos juntos uno. Ah, ok, ok. Son cinco en total. Ya, ya, ya. Desde cinco años de chiquita a dieciocho que tiene el mayor. No manches. Espera, ahora sí vamos a pasar a darles una sazonadita con un poquito de sal. Aquí yo siempre te recomiendo que la sal la agarremos con tres deditos. Y así la sal es de mala suerte. ¿Neta? Dicen. Ahí te la regalo. Sí, exacto. Me cae un rayo ahorita, ¿no? Ahí es la cocina. Vamos a agarrar con los tres deditos así un puñitito y vamos a empezar a sazonar. Vamos a ponerle nada más esto, sal y pimienta, al inicio para que vaya agarrando sazón y la carne pues vaya estando rica, ¿no? Como quiera, ahorita que lo empanicemos no van a tener nada más de sazón porque la salsa es lo principal, ¿sabes? El principal saborcito. Y un poquito más de pimienta, ¿sí? Entonces, ya con esto, sal y pimienta, vamos a darles una meneadita ahí. A ver. Para que se le integre todo. ¿Cómo no? Buen, buen cámaro, ¿no? Sí, sí, sí. Se siente medio extraño. Pero, pero bueno. Pero entonces, ¿no eres así tan, tan gustoso de la cocina, pues? Fíjate que trato, trato. Cuando yo estaba chiquillo, mi mamá me decía que me enseñara a cocinar, a barrer, a trapear, que por si un día me quedara solo, supiera salir adelante. Nunca lo había aplicado. Y estuve en un reality show a principios del año pasado en la Ciudad de México. Ajá. Tres meses. Y era muy cansado de ir y venir. Entonces, me quedé viviendo literalmente solo ya en la Ciudad de México. Dejé acá a mi familia. Y en un departamento, pues me tenía que yo hacer desayunar, comer, cenar. Ajá. Le eché ganitas. Quemé dos, tres sartenes y todo, pero me fue bien. Ah, buenísimo. Oye, como que eso siempre lo dicen las mamás, ¿verdad? A mí también era mucho mi jefa de decirme eso, de que, si quieres, ya vamos quitándonos los guantes. Justo, de que tenía que aprender pues también a lavar porque un día se ponía así de motivo, ¿no? Un día no voy a estar yo y ya estoy jugando play, ¿sabes? Es jugando play, sí. No, mi mamá me ponía a lavar también, pero cuando llegaba con la ropa muy sucia. Ajá. No sé, sí, es típico más de aquí, de todo el mundo, pero llegaba y me veía las calcetas y lo, también dejas, tallalas tú, y ahí estaba bien, tallalas tú. Nada, es que sí, uno mismo se lo busca, ¿no? Andando ahí descalcillo, tener alguna costra. Es lo primero que te dicen, no andas descalzo, es lo primero que hacen. O cuando te pegas y te dicen, ¿ves? Por andar descalzo. ¿Qué tiene que ver, jefa? Es muy común, es muy común. No creo que haya una ley de Newton que lo explique. Entonces, mira, los camarones los vamos a dejar porque cuando estás chiquillo pides permiso para ir al baño, no sé por qué siempre te contestan, ¿por qué no fuiste hace rato? Porque no tenían ganas, o sea, es algo súper lógico, pero tú, maestro, ¿por qué no fuiste al recreo? Ya pasó hace dos horas, no me andaba haciendo el baño. Perdón por no acelerar mi proceso de digestión, maestro. Mal, maestros. Mira, vamos a ir teniéndonos la licuadora porque vamos a pasar a hacer la salsita. Oye, entonces, obviamente, aquí estamos para cocinar tu platillo favorito como ya lo están viendo, pero también para hablar un poquito sobre tus inicios, Edwin. Y ahorita, como lo mencionaste, empezaste a cantar a los cinco años. A los cinco años empecé a cantar porque mi papá, en paz descanse, tenía una agrupación norteña que se llama El Palomo del Borreón, entonces empecé a cantar con él en los eventos y ya más grandecito me dieron trabajo, bueno, anduve en todos los bares de Monterrey y ya más grande me invitaron a un grupo que se llama Liberación y estuve con ellos trabajando y se fue haciendo más profesional la ondita. Me empezó a gustar ya de manera pues para sostener mi vida. Ah, la bestia. Pero entonces cuando empezaste a los cinco años, o sea, como dices que tu papá tenía esta agrupación, lo hacías más como por estar con él, pasar tiempo y así, ¿no? Siempre digo jugando que era más como a fuerza porque mi papá era como, eh, si sabes cantar, súbete a cantar. Entonces era como, ahí cantaba y me acostaba en la bocina dos canciones y me quedaba dormido. De chiquillo. Y ya conforme fui creciendo me fui aburriendo de la música. Ya más grande que vi que era una entrada económica que me podía sostener y dije, bueno, pues me puedo dedicar a la música. Trabajé en muchos lados, trabajé en un cine, trabajé en un show infantil, trabajé en bastantes lados, pero lo que más me llamó la atención fue la música. No manches. Oye, y te has puesto a pensar, o sea, porque dijiste ahorita que en un punto te pareció un poco aburrida o estresante, a lo mejor, ¿no? ¿Qué hubiera pasado de ti si no te hubieras dedicado a la música? Estudié, pero no me titulé porque fue cuando me ofrecieron trabajo, pero mi sueño era ser contador público y auditor. Ok. Entonces estudié en la UN, en la Universidad del Norte, un poquito y luego la dejé trunca porque me hablaron y me vente a cantar y dije, bueno, bye, y a cantar. No mames. Pero me sirvió lo poquito que aprendí porque pues ahora haces cuentas y haces numeritos. Ya, ya, ya. No, yo no sé ni dividir. No es cierto, no sé si sé. Pues tienes que, porque hay una onza y que este y que la otra. Sí, fíjate que indirectamente ya lo hago, obviamente, pero ya a lo mejor en cosas más cabronas pues sí como de que se me olvida. Sí, sí, es común. Pero fíjate que sí me identifico también con eso porque justo yo también empecé a, o sea, bueno, a cocinar también por necesidad, o sea, para poder sobrevivir, para poder comer, ¿sabes? Claro, sí. Porque no estaba mi mamá, o sea, porque trabajaba. Y luego ya cuando me metí a estudiar ya también lo vi como de que oye, pues qué, o sea, la cocina, todo el mundo ocupa comer, ¿sabes? Esa era mi lógica, todo el mundo ocupa comer, le puedo vender la comida a esas personas. Y te tiene que gustar, te voy a platicar una historia mía que yo según por, porque era negocio, a lo bruto puse un restaurante hace como unos 5 o 6 años, pero en realidad yo no tenía el tiempo ni el gusto para estar ahí metido. Ah, entonces ya después tuve que quitarlo porque pues no. O sea, lo pusiste desde tu propia cuenta, no hubo como que un socio o así. No, lo puse en mi propia cuenta el primer año que lo pusimos y yo andaba bien emocionado porque como a los 6 meses me hablaron de aquí del sindicato de restauranteros y me dieron un premio por ser el restaurante más bonito decorado en ese año, creo que fue en el 2019, creo, 2018, 2019 y luego después lo tengo que quitar porque pues no sabía en realidad qué estaba pasando. ¿Y de qué era el restaurante? ¿Era como de carnes? De mariscos. Ah, ¿cómo se llamaba? Mamá Pulpa le pusimos. Mamá Pulpa. Mamá Pulpa. Es que había una caricatura hace muchos años donde salió un pulpito y gritaba ¡Ay, mamá Pulpa! Entonces, ¿por qué se puede hacer lo mismo así? Sí, ¿es en serio? Búsquenlo y pónganlo aquí. Mamá Pulpa. Sí. Bueno, yo no la vi, pero... No, bueno, es que... ¿Cuántos años tienes? Tengo 21. Imagínate, yo tengo 36. Somos de generaciones distintas y aparte yo veía caricaturas de mis hermanos que me llevaban más años. A la bestia. Sí, sí, no. Bueno, pero si alguien llegó a ir al Mamá Pulpa, coméntelo aquí abajo y comente si estaba bonito y decorado y qué tal les pareció la comida. Si vieron a Edwin. Si Edwin le sirvió. La anécdota, Sí, sí. Edwin una vez me cantó en una mesa. Me sacó. Me sacó. No, no, obviamente no. Mira, vamos a ir echando lo de la salsa, Edwin. Lo primero que vamos a ponerle es la mayonecita. Ok. Seguí de me echarlo todo aquí en la licuadora. ¿Todo de completa? Todo, todo, todo. Esta salsa... Esta también... No, esta no. Es que se llaman miserables, ¿no? Esta es una miserable. Estas y también hay mujeres que son... No, pero esta es miserable porque literal no deja nada, como lo podrás ver. Es correcto por eso, porque no deja nada, sí. Y también le vamos a echar la crema ácida. Así, estas son como que los ingredientes principales de la salsa, la cremita y la mayonesa y obviamente también el chipotle. Sí, este chipotle adobado del de lata. Excelente. El que más... Pues bueno, a mí me gusta mucho, no sé tú qué opinas. Sí, me encanta. Y aparte como que queda muy bien con la cremita y la mayonesa. Entonces van todos los chilites, los chilitos, perdón. ¿Chilites? Somos inclusivos. Fíjate que, no sé si está acá tú que estás en la cocina, pero no sé si todavía se acostumbra, pero cuando yo estaba chiquito, nos hacían sopa de fideo y aquí yo estaba acostumbrado a ponerle poquita cremita y chipotle. Neto. Pero cremita y se hacía y sabe bien diferente. Y luego después yo llegaba con la gira de la banda, me da cremita para poner la sopa y se te quedan viendo feo así como que aquí está de sazón. Ah, ¿en otro estado? Sí, 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 porque no estar acostumbrados. ¿En dónde, en dónde? ¿En qué estado? Como sé, por ejemplo vas a Veracruz, a Chiapas, que no consumen ese tipo de cosas y luego aparte pides una sopa y luego tú le pones crema y limón y chile. Como los tamales, ¿no? Que aquí, porque no sé si tú eres de ponerle crema y salsa. Yo sí, me encanta. Sí, también. Aguacate, guacamole. Bueno, hay límites. Yo parece así como que esto parece un chile en hogar de un tamal. Es un tamalito. Con granada, pero imagínate. Imagínate. No, pero a ver, gente de otro estado, pruebe los tamales con crema y salsa y van a ver de lo que estamos hablando. Y guacamole. Nézido. Y guacamole, perro. Y también a la salsita le vamos a poner esto que es un sofrito de ajos y cebollita. Ok. Sí. Literal están un poquito doraditos así en aceite, entonces queda perfecto. Y también... ¿Sofrito, higiste? Sofrito. Tengo que aprender. ¿Es diferente frito o sofrito? Sí, porque frito sería como que cuando haces o lo que vamos a hacer con los camarones de que los empanices y los dejas hundidos en aceite. Y sofrito es más como para que se hagan tiernitos, o sea, como un poquito de aceite, ¿sabes? Excelente. Y después le vamos a poner también un poquito de cilantro, que esto es nada más para que le dé el toquecito fresco. Es bueno que estás tú, si a mí me hubieran dicho un poquito garonojito. Ya. Sí, sí. Es que es lo justo, créeme. Y después le vamos a poner caldito. Todo esto nada más es para que se licue bien, ¿ok? ¿Caldo de? Caldo. Esta es una mezcla de caldo de pollo y de cerdo. Pero el caldo, la neta, ayuda un buen porque le da mucho sabor a los arroces, a salsas y así. Y también, por ejemplo, en esta salsa va a quedar con ganas. Excelente. Ahí estamos. Y, bueno, obviamente también un poquito de sal. Ayúdenme otra vez, a echarle unas dos pizcas así buenas. ¡Ala, bestias! Sin miedo, ¿no? Pero eso les invitamos que menos bien le tiene a la sal que ha venido aquí. Ok, un poquito más de pimienta y vamos a taparlo para pasar a licuarlo, ¿ok? ¡Y máxima potencia! ¿Y puedo poner mi mano otra vez en tu mano? Perdería más yo si dejo que tus manos me vuelvan a acariciar. No tengo ganas de que otra vez me hagas llorar. Ya no llore, compadre. Sin cebolla. Aquí tenemos ahora sí ya todo la mezcla licuada. Chécate. Primero, Lida, Edwin. No, no te puedes casar. ¿Sí? Eso me han dicho varias veces. Sí, sí, sí. Y mira, antes de seguir con todo esto de la salsita, te tenemos una botana preparada. Mikey, échala para acá, porfa. ¿Mike, le dicen? Es el Mikey. Así tenemos a la tracalosa un Mikey. Todos tenemos un Mikey. Sí. Teoría confirmada. Todo el grupo debe tener un Mikey. Mikey. Mira, tenemos aquí unos nachitos. son bastante sencillos pero con mucho sabor porque tenemos tortilla frita aquí en la casa, un pollito con sazonador cajún que es como de chiles así oriental y un poquito de queso encima y pues la idea es que nos lo preparemos con cajún. güey, buena rola. Chiste lo gana. Vamos a poner un poquito de guacamole, cremita ácida o pico de gallo. Es que el guacamole nunca hace falta. Sí, la neta. Y más en los nachos. Qué ole. Eso es clave que estén aquí. Entonces aquí tenemos guacamolito y piquito de gallo. ¿Qué dicen? ¿Echamos uno o qué? Échale. A ver. ¿Y nunca te ha tocado que vas a un restaurante a otro lugar y te dicen quieres salsa mexicana y te dan pico de gallo? Sí, en uno... ¿Tú dices más como extranjero? Sí, sí, más en el extranjero. ¿Quieres salsa mexicana? Bueno, nunca he ido al extranjero. Bueno, pero puede ser que el restaurante sea extranjero. Ah, ya, claro. Sí, sí, sí. Sí, que nada más esté esa versión de salsa o de las de botella. Es como que, yo quiero una casera acá que le hizo una abuelita en la mañana. ¿Sabes? En moncajete. Un piquín en moncajete. Ándale. Oye, güey, y ahorita tú decías que, o sea, la raza se saca mucho de onda porque pues piensan que no eres de Monterrey, pero ¿de dónde viene como que este gusto de irte más por lo norteño? Lo que pasa es que como mi papá tenía un grupo norteño, él hacía muchas giras hacia los otros estados donde sonaba mal la banda. Ok. nos pasa lo mismo, ¿no? O sea, aquí tenemos mucho norteño y de pronto llega música de fuera y la escuchas mucho. A los estados de allá en aquel entonces eran muchas bandas que contrataban artistas norteños. Entonces, yo iba con mi papá allá y escuchaba las bandas grandes, como por ejemplo La Banda del Recodo, en aquel entonces El Coyote, el Maestro Julio Preciado. Entonces, yo escuchaba a todos sus artistas y decía, me gusta eso. Y como que me fui desviando más hacia la banda. No manches. Oye, qué chido. Oye, ¿no te pasaba? O sea, porque ahorita me dijiste, mencionaste unas bandas. Dos horas después. Ahorita mencionabas que te tocó conocer a bandas reconocidas de allá de otras partes por tu papá, ¿no? Totalmente. Cuando tú estabas más chico. Luego no pasó de que esas bandas, ya que tú creciste, te recordaban, de que no manches. Nada más una. Poncho Lizárraga del Recodo. Pasó el tiempo ya que éramos tracalosa, me dijo, tú eres hijo del señor de tu grupo norteño. Y así, y hicimos amistad. No manches. Oye, ¿tu papá si era querido y respetado por todos ellos? Sí, fíjate que fue muy conocido. De hecho, en el libro de historia, aquí en el Museo de Historia de Mexicana, que está aquí en el centro. Ah, la verdad. En el libro, tienen un libro así en el centro y viene ahí el Palombo de Corrión, Pioneros de la Música Norteña. Está bien padre. Y se caracterizaba porque cantaba muy agudo. Ajá. Muy agudo, entonces muchos lo seguían por eso. No manches. Vayan al museo de aquí de Monterrey. Aquí me pensé así como que, no, pero este, déjame. Vamos a probarlo, vamos a probarlo. Salud. Provechito. Bueno. Buen Nacho. Qué bonita. Momento para apreciarlo, ¿no? Así de que... ¿Ya habías comido? No. Te pasas tan aquí, ¿eh? Así. Es la mejor lógica. Ah, la bestia. ¿Y cuál es tu platillo favorito? Es difícil para chefs decidir cuál es tu platillo, como a mí me dicen, ¿cuál es tu canción favorita? ¿Neta? ¿Para ti sí es muy difícil también decidir eso, pues? Sí, porque así como tú, que tú creas tus platillos, yo interpreto las canciones, pues yo siento que todas igual, ¿no? Entonces cuando te dicen, ¿cuál es tu canción que tú cantas favorita? Pues para mí todas, ¿no? La neta. ¿Y en la cocina? A ver, yo creo que, yo siempre he dicho que me voy a ir por los tacos, ¿sabes? Lo que quepa dentro de una tortilla, me voy muy contento. Pero en especial los que hacemos acá para Monterrey, no están tan mal. Digo, acá como los de carne asada, pero también los de bistec con cebollita y salsa verde. Yo aprendí algo antier, es que me gusta leer y ver documentales. Ajá. Y antier estaba viendo un documental y vi que me sacó de onda que decía, como el sirloin, que se llama así porque un rey de no sé dónde sacó la espada y lo bautizó como sirloin. Yo no sabía eso. ¿A la carne? Sí. A la carne. Y luego, así como tú, me sorprendí y me puse a buscar en internet y sí, el rey no sé qué del siglo 19, no sé qué, sacó su espada cuando le iban a probar ese corte de carne. Ajá. No manches. Pues como lo de bistec, si tú sabes también al origen. Bistec le dicen así porque, o sea, creo que viene de los gringos porque ellos le dicen beef stick a los pedazos de carne. Entonces acá como que se mexicanizó a bistec. No tropicalizaron bistec. Qué loco. Ajá. Sabía lo de la arrachera, que tiraban antes ese pedazo como de la panza. Ah, sí, que no era apreciada. Ajá, y alguien fue y lo recogió y sacó la arrachera. Bueno, pero es que, o sea, se puso muy de moda acá para Monterrey por un señor, no me acuerdo el nombre del señor. En el restaurante. Ajá, pero si era de aquí. Sí. Pero lo que hicieron es de que marinarla, porque ese corte así por sí solo, si lo sacas de la vaca es duro. O sea, pero duro, duro, así machín. Como mi corazón. Pero como lo marinan, por eso es tan suave. Entonces, la arrachera que comemos. O sea, se lo llevan al mar. Ajá. Lo marina. No, está bien. Todos los días aprendo algo. Que el que nade, ¿no? Sí, que nade. Pero la regresan al agua, ¿no? Está bien. No, pero justo también es lo que pasa antes hoy, cántate. No, traes buenos remates. Voy, voy, voy. ¿Sí? Ay, necio. Buena, bueno, pero mira, vamos a empezar acá a guisar la salsita. Esto nomás le vamos a poner un poquito de mantequilla para que agarre más sabor y también se reduzca un poquito. Tus poquitos y los míos como que son diferentes, loco. Ah, bueno, a ver. No le vamos a poner todo esto, amigos. Ah, bueno, bueno. Es como así le hizo con el cilantro y ya valió. Oye, tú sirves mucho de cuidarte en tu alimentación. O sea, por el tema de que vas a comer, esas giras y todo ese rollo. Depende. Cuando estoy yendo, por ejemplo, mucho a entrenar al gym, ahorita sí estoy yendo, aplicadillo, entonces trato de cuidarme un poquito más la alimentación. Ok. Cuando ando así sin entrenar y eso, como, yo siento que no va una cosa con la otra, no está chido. O sea, si no estoy yendo al gym y eso, pues bueno, aprovecha. Ajá. Y si estás yendo a entrenar, pues cuida la alimentación, si no, no sirve el gasto. Sí, compénsalo, Sí, sí. Pero entonces sí, si te cuidas bastantito, podría decirse. Es que, bueno, a partir de que me detectaron la tiroides, me cuido más. Ah, bueno, claro. Ya empecé a cuidarme un poquito más. Y en el tema, por ejemplo, de las giras, cuando ya están por allá, sí se complica un poquito más el tema de la comida, Sobre todo cuando vas en carretera. Muchos creen que todos los artistas, cuando te funciona una canción, siempre es andar en un avión privado, o en vuelo, si no siempre. A veces es más conveniente por donde hacemos la gira. O sea, no siempre es así, pero creo yo entiendo que se le llama gira, porque vas y haces un recurrido, un tour por la zona, tocas tres o cuatro veces. Entonces, a veces es más conveniente ir en autobús, pero en el primer evento que vamos, te avientas 14, 15 horas de camino. Ajá. Ahí es donde se complica, porque si es en la madrugada, pues no hay más que el lo por por o y ese tipo de cosas. Y, pues, ¿qué puedes encontrar ahí nutritivo? No, pues, la neta, puro carruñado. Mucho, una tuna en lata. Sí, sí, está cabrón. O todo bañado en grasa, literalmente. Totalmente. No, así te creo. Oye, entonces ahorita me decías que cuando ya pasaste este amor-odio hacia la música, ya fue que le diste machín, porque viste que ya había como que un especie de negocio que podía llegar a vivir de esto. Es que al final, aunque todos iniciamos por gusto, yo creo que no hay un artista, yo creo, en mi opinión, no vemos un artista que al final de todo esté aquí, porque al final le cuentas un negocio. Entonces, por más que te guste, yo sé que hay muchos compañeros que dicen, no, a mí si no me pagan, por amor al arte, pero si lo ves como objetivo de núcleo familiar, tienes que dejarte algo, si no... Sí, no, no, no es conveniente. Sí, total. Ya, wey, ok. y cuando ya iniciaste a hacer todo esto más serio, lo de la música, ¿con qué grupo empezaste? ¿con qué grupo empezaste? O sea, ¿sí fue con la Traglosa o estuviste en otro? con Liberación, me invitaron a hacer la segunda voz de Juan Tavares, que es el cantante de esa agrupación, y ahí me sentí yo bien contento, pero, aunque duré, creo que casi dos años, yo decía, yo quiero ser algo, pues donde... Ya, un proyecto tú solo. Un proyecto solo, que al final no estoy solo, tengo 20 compañeros músicos, y 10 de equipo técnico, somos bastantes, y dejamos todo, o sea, que solo, pues no soy nada, pero con todos ellos, se hace un equipo bien fregónico. No manches. No, sí, es que claro, o sea, la gente obviamente ve a Edwin, porque obviamente ahorita ya está en el nombre principal, también me pasa mucho conmigo, de que piensan que me grabo yo solo, y la madre, y de que no ven a todos aquí. Sí, sí. Yo sin ellos no existo, no vivo aquí, amigos. Pero, o sea, la neta, yo creo que, pues no sé, siempre es mejor tener como que un equipo, andar de solitario, ¿no? Completamente. Es que no puedes hacer todo solo, o no cumples ciertos objetivos, si estás solo. Ojo, o sea, los que van iniciando, no sé cómo iniciaste tú, pero yo cuando inicia, pues a lo mejor sí, andaba solillo y cantando, este, para que me escucharan. Cuando no está mal iniciar solo, puedes iniciar así, pero para ir cumpliendo, pues vas. Ya, Sí, no, es que el camino de la música, de la cocina, digo, el de la música, apenas lo voy conociendo por las personas que voy trayendo aquí a la cocina, pero acá en mi caso, o sea, no empecé tal cual solo, o sea, estaba mi hermano, de hecho, él fue el que se le ocurrió la idea, y su esposa, bueno, su actual esposa, pues también estuvimos ahí involucrados los tres en todo el proyecto, y ya obviamente vas seleccionando a ciertas personas para que estén en tu equipo. Sí, que le saben a lo mejor más a otra cosa, entonces tú estás en la cocina, hay uno que le sabe más a la cámara, hay uno que le sabe más a la luz, y ahí va. Exacto, pues sí, vas delegando. Mira, ahora sí, ya tengo acá mantequilla derretida, ayúdame porfa a vaciar toda la salsita aquí. Toda completa. Toda, échale, échale. Mantequillita, aquí obviamente no va a, o sea, no va a sonar tanto, pero porque no queremos que la mantequilla se queme, ¿sí? Porque es medio delicada. Lo único que queremos es que se emulsione con la salsita. ¿Qué se debe de que ahorita, por ejemplo, no lo echamos y salpicó? Ah, a ver. Y a veces lo pones otra cosa y salpica. Porque, te digo, la mantequilla no quiero que se queme, entonces para que haga ese sonido, tiene que estar bastante caliente así la grasa. Ah. Pero si caliento bastante la mantequilla, se va a quemar y va a ser fea. Sí. Entonces, prefiero hacer que esté así tranquila, y pues conforme voy a ir meneando, y con el fuego bajito, se va a ir como que emulsionando la salsa, y le va a dar su saborcito, y la va a guisar. Estoy aprendiendo palabras nuevas, emulsionando. Sí, que no se me olvida, la voy a notar. La voy a notar. La va a notar. La va a buenísima. Entonces, vamos a dejarla aquí, que se quede enquisando un ratito. Hasta aquí con la palabra bien enganchada. O sea, que hubiera sido si Goku se emulsionara en lugar de fusionar. Hubiera sido distinto. Sí, la verdad. Si te gustaba. ¡Emulsión! Imagínate, sonara bien raro. Lo hacemos de aquí, lo hacemos. Sí, sí. ¡Emulsión! Se vea curiosillo. Oye, ¿te gusta Dragon Ball? Sí, fíjate que, en mi época, era Dragon Ball, Caballeros del Zodiaco, Halcones Galácticos, Super Campeones, y empezaba Pokémon. Ok, ok. Empezaba Pokémon. Sí, me gustaba mucho ver el anime. No manches. O sea, lo malo de aquí era que cuando, corte, y lo vemos en el próximo capítulo. O sea, así te dejaban siempre. Oye, que lo reiniciaban, ¿no? También. Sí, que seguía la continuación. Se les acababa los capítulos que ya han comprado y empezaban otra vez del uno. De la nada, adora la exploradora. Totalmente. Sí. Qué pedo. Oye, y actualmente, ¿te sigue gustando ver anime? O sea, como que los actuales. Fíjate que lo último, yo creo que vi, que ya después por la gira les perdí todo, que habrá sido Evangelion. Y luego ya no vi nada. No manches. Me han recomendado muchos. Ah, bueno, no, Avatar, pues también prácticamente, pero es anime como muy distinto, ¿no? Pero sí alcancé a ver Avatar. Y ahorita que vi la serie, no me gustó mucho porque estoy acostumbrado a ver toda la caricatura. Ya, sí, a muchos les pasó eso también, como que no era lo mismo, como que dijeron que sí cambiaron muchas cosas. Pero bueno, obviamente ya son cuestión de gustos. Pero entonces sí tienes, o sea, Edwin sí tiene ese lado como que, como le dicen, de geek, de freaky, de juegos, todo. En pandemia, como no podía cantar, no podía salir de gira, conocí a un camarada que me dijo, oye, ¿por qué no empiezas a hacer transmisiones? Y yo, pues, ¿qué puedo hacer? Ah, como Twitch, ¿no? Porque cada streamer. Y yo, ¿qué hago? Y me dijo, ¿no te gustan los videojuegos? Y yo, pues sí, siempre me gustan los videojuegos. Entonces empecé a transmitir un poco jugando, malísimo para jugar, pero porque tenía muchos años sin jugar. Cuando estaba más morrillo, me consideraba bueno, porque iba a las maquinitas y todo, pero ya de grande como que le puse. ya de que cada un niño de 12 años te hace mierda. total. Pero tranquilo. Mis hijos, o sea, mis hijos se ponen a jugar conmigo y ya, tú parrúmbale. ¿Tu hijo es ese niño, Sí, 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 total. Ah, te gané todo tóxico, ¿no? ¿Y qué jugabas? O sea, cuando, cuando a mí me gustaba mucho, ah, bueno, cuando la pandemia llegó, eh, Warzone, eh, un poco de Free Fire y todo eso, pero más el Warzone, porque Call of Duty jugaba desde que estábamos río. Ah, la verdad. y ese es el de los primeros Call of Duty. No manches, tienes el privilegio. Es que, fíjate, me gusta mucho jugar esos y soy de la generación que salió el primer Xbox, entonces era nada más Halo. No, era el único juego que había en Xbox, entonces también era mucho jugar eso. No manches, siempre como que con los shooters, ¿no? Así de así tus favoritos. Y solo más para atrás, el Doom. No, el shooter que jugué fue Doom. Si llegaste a jugar ese. Sí, sí. A la bestia. Me asustaba, ¿verdad? Cada monstruo que salía. Estaba asustado, pero sí. Es que si no has visto, no has visto el mame que traen de que como Doom es un juego bastante ligero en cuanto al espacio, o sea, que ocupa de almacenamiento, que lo puedes correr en, ¿cómo se llama? En las pantallas de los refris o de que en la licuadora. No manches, eso no lo había visto. Lo voy a intentar. Quemando todo en la calculadora. De que en la calculadora, ¿sabes? De que aquí puedo correr Doom y la madre. Mira, vamos a empezar ahora, voy a hacer esto a un ladito nada más. Ok. Con el empanizado de los camarones, es bueno. Ok. Entonces, aquí tengo dos huevos. Eso es raro. Aquí tengo dos huevitos. Ayúdame a cascar uno, por favor. Aquí sobre el bolsito. Cascar. Aquí somos bien, pero ayer en mi casa le decía, quebró un huevo. Quebró un huevo. Cascar. Bueno, también está correcto. ¿Qué dices? Me vi muy elegante. Cascar, está chido. Chéquate, lo que vamos a hacer es, obviamente, ¿Qué rollo con ese tenedor? No tengo ni una idea. ¿Qué le pasó a esto? No quiero saber cómo terminó así. Ese parece el tridente del papá de la sirenita. ¿Qué pedo? Bueno, para esto, ojalá. Los vamos a batir, porque aquí vamos a hacer el empanizado. La neta, cuando lo sacaste, pensé que así era. Dije, es un tenedor para mezclar. No, yo también lo vi, dije, no puedo evitar no notar esto, ¿sabes? Una batidita, así a los huevitos, porque vamos a pasar a empanizar, te digo, el camaroncito. ¿Qué entendió? ¿Entendió? ¿Entendió? Ahí estamos. Y, chéquate. Voy a ir calentando también de este lado el aceite, porque lo vamos a freír. Está. Oye, de los mariscos, ¿tú qué eres más fan? O sea, que si te los dejen así cocinados, o más como crudos, tipo acahuachiles, cevichito. El camarón, pero si va a sonar más raro, el camarón, sí puedo comer un ceviche, o sea, que esté crudo, que esté cocido nada más en el limón. Ajá. ¿Cómo se llama eso? ¿Así? ¿Cocido en limón? Sí, pues así le hice la raza. Ah, bueno, yo soy de la raza. No, es que hay un término, hay un término, pero está más complicado, entonces está más chido que le digan cocido, No, pero está más chido. Bueno, pues sí de limón, de camarón, ceviche, todo eso sí me gusta, pero por ejemplo, pulpo no. Ah, pulpo sí crudo no, me gusta mucho, soy más de poner un pulpo a la raza. Y le pusiste mamá pulpo a tu restaurante. Mamá pulpo. Sí, sí. ¿Qué? O sea, no tiene sentido. Pero en las brazas me gusta mucho, o sea, depende del tipo de marisco. Ah, ok, ya saco, Ajá, el camarón sí puedo comer un crudo, pulpo se me hace como chicloso, crudo. Entonces, si lo pongo en las brazas, sabe diferente. Sí, 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 no, y también depende de qué tanto lo cocinaron, porque si se pasan de cocción, sí está chicloso. Sí, sí, no sabe chido. Eso pasa a lo mejor con muchas razas, o sea, hay muchas personas a las que no les gusta cierta comida, cierto ingrediente, pero porque a lo mejor no lo han probado de la mejor manera, ¿sabes? Ah, y por ejemplo, sí soy más, bueno, yo creo que también depende del platillo, me gusta más el estilo de acá. Ajá. Por ejemplo, el coctel de camarón, me gusta más el estilo de acá, porque ahí en Sinaloa, en el Pacífico, lo hacen como en el mismo jugo donde lo cocen. Ah, que lo hacen caliente, ¿no? Sí, caliente, en el mismo jugo donde lo cocen, te lo sirven y luego nada más le ponen limón, a mí no me gusta. Sí, yo soy más de catsup y eso, ajá, y que esté fresco, que esté friote, ¿verdad? Sí, pues, o sea, siento yo que justo es para que te refresques. Pero, por ejemplo, a ver, el pez, así el pescado, no me gusta como lo hacen aquí, hay así, que ponen así, también en el carbón empapelado y eso, a ver, ¿de pez? Sí, nada, está más chido. Entonces, mira, pero por ejemplo, así camaróncita empanizado, ¿lo has probado ya con la salsita así de chipotle? No, con chipotle no, me ha tocado probar camarón empanizado, pero con el tren coco. Ah, ya, saco, saco. Pero sí con la salsita de chipotle no, y sí estoy así como que acá se abre. No, bueno, de hecho, a ver, déjame ver cómo va. No, no, dudo que esté bueno. Dices, a ver este, cómo va de sazón, para ver si le ponemos un poquito más de sal. A ver, me la checo. Mira, pon tu manita. Es que esta parte es donde más aguantamos el calor los humanos, entonces ahí todos los chefs se prueban. Qué rico. Está bien, ¿no? Todos los chefs se prueban, se se agarran entre todos los chefs. No, no, bueno, bueno, a veces. Yo por eso te digo que no te metas a la cocina, Edwin. Sí, no, no es lo mío. Vamos un poquito más de salsita. Y vamos a dejarle ahí que siga guisándose. Mira, vamos a empezar. Ok, pues yo tengo una inquietud. Ajá. ¿Qué podrías decir tú que es uno de los platillos más difíciles de preparar? Los más difíciles. Ah, la bestia. Con uno que me digas. Mira, hay uno que a mí me gusta hacer mucho y que de hecho próximamente lo voy a hacer, es el brisket. ¿Sabes qué es? Que es el que se mete el horno, creo que es carne. Ajá, el de res, que es el pecho. que el que el... en Estados Unidos cuando... Que lo hacen en el barbecue, ¿no? Sí, en los barbecues. A mí me mama hacer ese tipo de comida así ahumada porque sabe muy rica. Y ese brisket lo tienes que cocinar por 12 horas. Pero así, sin parar. O sea, tienes que estar ahí al tiro para que no se te vaya a quemar o no se te vaya a caer crudo. ¿Cómo se llama el otro? El tomahawk también dice que es el lado afuera de la lumbre. Ah, indirecto. Sí, pero eso tarda menos de que una horita menos. Esta acá son 12 horas, imagínate. Como barbacoa. Ajá, y pero tienes que estar salado a rocola, cierras en el pozo y ya lo olvidas 16 horas, ¿no? Pero acá el brisket tienes que estar alimentando la leña y cuidándolo hasta que quede chido. Qué loco. Sí, sí, sí. Algún día espero que pruebes mi brisket, queda muy bueno. Prueba el brisket. De hecho, lo saco aquí de ganar. Sí, el brisket. Mira, vamos a empezar a empanizar todo este rollo. Primero, vamos a seguir, haz de cuenta que este circuito, ¿no? Lo vamos a pasar por harina, luego por huevo y luego por el panko. Ok. Para ya tenerlo empanizado, chéquate. Panko. Ajá. Le digo que yo me sorprendo en cada palabra. Bueno, que es pan molido, simplemente que le dicen panko porque es el pan rallado japonés. Entonces queda más rico, porque luego si usas pan molido o de cualquier otra marca, se quema muy rápido. Entonces, este queda más chido. Entonces, mira, primero por la harinita. Primero, para que se empanice muy bien. Y luego lo vamos a pasar por el huevo. Bueno, de hecho, vamos a hacerlo con tenedores, para que no nos ensuciemos tanto, ¿va? Ahí está. Y aquí está bien sencillo, nada más. Le damos una pasadita también por los huevos, para que se humecte bien. Curiosón. Y luego por el panko al final. Aquí ya le puedes dar así una meñadita y unos golpecitos para que se le impregne bien todo el panko. Mi esposa es de Guatemala y le causa mucha, pues no sé, como estrés, que me dices que acá en México por todo alburean y por todo le ponen palabras. Una palabra significa cien cosas. Ajá. Y tú eres mucho de alburearlo, por ejemplo. Sí, 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 sí. Me estoy midiendo, me estoy midiendo. Me estoy midiendo. Dale, ahora adelante. Vas con empaniza tu camarón, Edwin. Vámonos, pues. Deja, choco acá la salsita. Y entonces, ¿cuándo fue, Edwin, que empezaste con el grupo de la tracalosa? Pues cuando ya te fuiste. 14, acabamos de cumplir. Me dijo con los cubiertos, para eso es cierto, y yo con la mano y el. Este, en el 2014 acabamos de cumplir, este. ¿10 años? Sí. No, mentira, en el 2010. Ah, 14 años. Ok, ok. En el 2010, un 7 de enero del 2010. No manches. Sí. Yo cumplo años el 8 de enero. No manches. Ajá. Pero no tienes 14. Sí, sí. Iba a decir de que cuando creaste la banda, pero no, tendría 14 años, no. Acabamos de sacar un álbum que se llama 14, pero le pusimos con K, así nada más K, 14, porque la tracalosa se escribe con K, muchos nos lo ponen con C. ¿Qué significa tracalosa? Ahí te va la historia. Cuando yo estaba morrillo, este, mi abuela, no sé si era como palabra regia o era palabra de mi abuela, pero cuando hacía mucho ruido, te regañaba y te decía, mucho tracaleo, ya. Mucho tracaleo. Entonces, cuando empezó la tracalosa, nos llamábamos escandalosa, por escándalo, de ruido. Ah, ok, ya, ya, ya. Y luego hay un proceso que tienes que registrar como los nombres, y cuando quise registrar, tracalosa ya estaba registrado, no lo habían ganado. No manches. Entonces yo dije, bueno, me acordé de mi abuela y dije, pues creo que escandalosa y tracalosa es. Suena lo mismo. Ajá. Y le pusimos intro. No manches. Oye, pero creo que yo, yo recuerdo haber escuchado, o a lo mejor yo siento que a partir de que creaste la banda, mucha raza empezó a usar más esa palabra, ¿no? Puede ser. Qué tracaloso eres o así, sabes? Pues sí pudiese ser. Porque yo me acuerdo de niño haber escuchado, o sea, que no, o sea, lo de la banda, pero también que cuando hacías mucho ruido o hacías mucho desmadre, te decían. Es que para estas son así. Pero, eh, mucho tracaloso. ¿Se podría decir que la tracalosa de Monterrey puso de moda la palabra tracalosa? Pudiese ser. Pudiese ser. ¿Está en la RAE? Sí, sí. Está en la RAE. Puscanos en Wikipedia. Ok, pero entonces en 2010. En 2010. Ah, la bestia. Ya, y todos me decían, no, todos los artistas cuando pegan cumplen 10 años y ya no pegan. Y yo decía, bien, eso, o sea, la empecé bien joven y luego ya. Pero gracias a Dios ya llevamos 14 y seguimos aquí haciendo ruido. Oye, pero cuál crees que, o sea, porque obviamente eso sí llega a pasar, la neta, y creo que muchos lo vemos, muchos que a lo mejor también somos fans de otro, de varios artistas, pues vemos como muchas veces se desaparecen del radar, ¿no? Que hasta tú mismo te sacas de dónde, de qué, qué rollo, qué pasó con este artista. Yo creo que puede ser la confianza, ¿no? ¿Tú crees? Estás como en la zona, a ver, yo que soy igual que tú, ando de novedoso. ¡Ah! No, no, mejor no, con el tenedor. Bueno, bueno, me gusta tu, tu, ¿cómo se llama? Ajá, tu iniciativa. No, es que es suavecito, ¿sabes? Nada más como que se esconde entre el panko y luego ya le hacen unos golpecitos. Mira, ahorita lo hacemos con otro. Pero, ¿cuál sería, cuál dirías tú, perdón, que es como que el truco, bueno, o lo que han ido aplicando, o sea, ustedes lo de la percalosa para mantenerse? Yo creo que no caer en la zona de confort, arriesgarte y actualizarte, o sea, por ejemplo, ahorita, si nos vamos a 14 años atrás, la música era muy distinta, ¿no? Las letras, todo. Y ahorita, hay letras muy distintas, ya a lo mejor la gente, no sé, ni tú, ni la gente que está aquí viendo contenido, si decimos güey, ya no dice nada, y lo cantan. Hace 14 años yo decía una canción, no, tú güey, y te decía, no, no, quítala. Neta. Te tienes que ir adaptando, ¿no? En las palabras, en cómo te vistes, en muchas cosas, para llegar al gusto de los chavos que ahorita están haciendo música. Ajá. Yo creo que eso es clave de un artista. Ya, a la vez de irse actualizando. sin dejar tu esencia, porque al final tienes que seguir siendo tú, pero si quieres entrar en generaciones nuevas, pues un poquito, es como si yo dijera, bueno, bueno, hay artistas que siguen sus redes sociales, pero casi tú ahorita estás en redes sociales, ¿no? Entonces tienes que ir adaptando. Sí, es que como quiera, siento que también hay raza como de que no le gusta ese cambio, porque dicen, no, es que yo quiero ser auténtico todo mi vida. sí, y luego también por eso, pagan, entonces como que hay que cuidar mucho. Como una media. Sí, ajá, tenerlo medido, ¿no? O sea, porque yo también, la que antes decía, no, es que yo nada más cocino, ¿sabes? Yo nada más cocino, no, no voy a hablar nunca en un video, y aquí estamos. No, pero realmente es porque me gusta, y porque también me ha ayudado, porque antes yo era alguien muy tímido, ¿sabes? Como muy cerradito, y esto ya me ha permitido, o sea, hablar más, ¿sabes? O sea, a lo mejor antes no estuviera hablándote, ¿sabes? De que te diría, Edwin, adiós, y memeo. Toco y vidillo. Simón, pero. Porque hay una herramienta que podemos usar. Sí, o sea, el punto es que mejoren, amigos. ¿Cómo Edwin lo va a hacer al poder empanizar este con una sola mano? Alvira. Está rojo, que se oculte, sencillo. Es que a lo mejor yo creo que te emocionaste. Sí, sí, dije, ¡eh, no lo logré! No, no lo logré. Ahí estamos, ahí estamos. Ahorita llevamos ya uno más, un camaroncito más, para poder aventar. Yo creo que le caben tres a la hamburguesa, ¿sabes? Para que sea una buena burger, ¿no? Ahí estamos. Pero, cierto, de hecho, una cosa de las que, por las que yo te recuerdo mucho, es por, hablando ahorita de lo que ir actualizándote, ir adaptándote, que te metiste en un punto a lo del tribal, perro. Ah, sí, sí. Guau. Estaba siendo tribal, bien botana, porque yo era el menos indicado en esa canción, te voy a decir, ¿por qué? Porque, en realidad, yo ni sé rapear, ni nada, y en su momento, se metían muchos como con la onda de rapeando en el tribal. Ajá. Quien me invitó, me dijo, no hombre, esta viene mucho de moda el tribal, y me metí. Y ya cuando hicimos la rola, en el tribal, todos usaban botas puntiagudas. Sí, ¿qué rollo? Y luego hicimos el video, y en el video, ninguno de los otros dos artistas, quiso usar botas así. Ajá. Y yo, ay, voy yo, ay, así me la pongo. Entonces la raza me recuerda, de una manera bien distinta, los que escucharon esa rola con las botas así puntiagudas, y luego andaba yo totalmente rapaz, o sea, bien diferente. Ok. Otro. Pero, pues en ese punto, era lo que tú decías, de que a ver, esto es lo que va a funcionar, esto es lo que yo quiero. Es lo que te decía ahorita, de que no le pierdas el miedo, digo, perdón, que le pierdan el miedo a los huevos, ¿no? A arriesgarse. Entonces, en aquel momento me dijeron, esto viene, dale. pues sí, vamos a arriesgarnos y dale. A la vez. Aquí en Monterrey, porque hace poco, fíjate que yo de niño lo escuchaba, y yo a ver, o sea, es que yo cuando escuchaba música, de más chico, no era como que por gusto, era porque la ponían mis papás, mis primos y así, y pues ya que estaba ahí, no me desagradaba, ¿sabes? Como de que hasta me ponía ahí a bailar. si nos vamos a hace 14 años, dijiste que tenías 21. 21, ajá. Imagínate, tenían menos de 10 años. Entonces me pasa mucho, que así chavos de tu edad, ahora me los toco y me dicen, no, es que mi papá escuchaba Borcho de Amor, cuando yo estaba chiquillo, entonces, pero está padre. Y de que ahora, ahora le gusta a él, ¿sabes? Que ahora le gusta a él. Son canciones que se han quedado por muchos años. Ajá. Sí, a ver, Borracho de Amor, yo creo que todos los que están viendo este video estamos de acuerdo. Es un himno, es un himno, sí, es un himno para borracheras. No, la neta es que sí. y a ver, para, para, por ejemplo, esa canción, sí, sí la escribiste tú, obviamente. No, esa canción no, he escrito otras canciones, pero esa canción es de una gran amiga que se llama Arica Vidrio. Ajá. Entonces, me mandó esa rola cuando la tracalos iba empezando y ella me puso en el correo porque todavía era por correo y no había Whatsapp. Ajá. Imagínate. Entonces, me mandaron un correo de la rola y me dice, me gustaría mucho escucharla con su voz. Entonces, yo escuché la letra y dije, ay no, sí, de aquí soy. Entonces, fuimos y la grabamos y me gustó mucho cómo quedó y se fue a radio y se convirtió en una canción muy importante para la tracalosa. No, manches. No, yo creo que esa rola fue la que nos llevó a trabajar en todos los centros de Sudamérica. Empezamos en Guatemala y luego El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, nos fuimos yendo. A la vez. Sí. Oye, ¿y consideras que, o sea, porque no haber sido de tu autoría como que era otro estilo o querías probarlo o lo adaptaste? No, yo siento que hay canciones que en lo personal que escuchas, tengo muchos compañeros que no graban canciones más que las que ellos componen. Simón. En el caso mío, de tener la fortuna de componer algunas canciones con las que nos ha ido muy bien, pero hay canciones que tú escuchas de otro compositor y dices, wow, o sea, presiento que al ponerle mi esencia va a sonar bien padre y que a la gente le va a gustar y te arriesgas y funciona. Simón, no manches. Oye, ¿te ha tocado también, obviamente, o sea, componer, pero para otros artistas? Me han grabado algunos artistas en otros países, aquí, y está padre. O que me ha tocado que un artista viene y me dice, oye, hagamos un dueto y luego de pronto al momento de estar en la canción le mueves dos o tres cosas porque tú presientes que así suena mejor y luego le compartes la idea al otro artista y dices, ah, no está chido, entonces ya se compuso entre dos. Ah, la bestia. Y todavía tienes como que, hablando de duetos, alguna colaboración soñada, o sea, así que ya. Ah, yo siempre he dicho que no me puedo morir sin grabar una rola que con un salsero súper famoso que es Marc Anthony. Siempre he dicho que aunque salga en el video haciéndole así, ya con eso. No manches, Marc Anthony, si estás viendo esto, por favor. o gente de Marc Anthony, háganle el sueño posible. Ya, Edwin. Les presento a Edwin, es un niño que tiene un sueño. Un sueño de grabar con Edwin. No, qué bueno es, estaría muy chido. estaría genial. Me fascina la música latina, lo que es la salsa, el merengue, el reggae, todo eso me encanta. Ya. A la bestia. Mira, Mikey, pásame el termómetro, por favor. Vamos a empezar a meter todos los camaroncitos. El del tomoquillo, no. Gracias, gracias. Vamos nada más a checar la temperatura. Y tú, por ejemplo, cómo viste el cambio de la música ya después de la pandemia, por ejemplo. Uy, cambió bastante, se fue de un extremo a otro, pero está padre porque creo que eso llevó también a que la música mexicana sonara en lugares que no teníamos imaginado que pudiera sonar. Ok. Fíjate que antes de pandemia, yo hice un viaje familiar al extranjero. Ajá. Y andábamos en un país bien lejos. Y me llamaba mucho la atención que todos los reggaetoneros iban y cantaban allá. Me tocó ver en las calles anuncios que, no sé, y yo decía, guau, o sea, cómo llegan ellos a un país donde no hablan nuestro idioma. Yo estaba en Francia, no hablan nuestro idioma y veo las cartulinas bien grandes y qué padre, ¿no? Sí, sí, sí. En la actualidad los artistas de música mexicana están yendo a esos países y qué chido, o sea, qué padre que lograron eso al hacer música distinta, ¿no? Sí, no, está con madre. O sea, por ejemplo, ahorita con el tema de los corridos es algo que está súper pegado y también, o sea, como que los de nuestra edad justo es algo de lo que estamos súper ya adaptados y familiarizados. Sí, lo que te decía ahorita, por ejemplo, con las palabras, ustedes lo escuchan que está con ganas y a lo mejor antes no, 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 oye, y en un punto, o sea, no te, esto sí lo desconozco, si ya has colaborado con alguno de los artistas actuales así, de que exponentes así mayores de los corridos de ahorita, pues. Con algunos colaboré antes de que terminaran de reventar y actualmente así que andan sonando fuerte, no, pero hemos tenido cercanía de estar próximos como ya a grabar la canción, que a veces nos tardamos en que se dé porque también traen otro chip, antes el dueto se hacía porque mi izquierda hablaba con la izquierda del otro y oye, pongámonos de acuerdo y hagan un dueto y ahora se me hace más chido porque los artistas más jóvenes tienen que sentir la vibra como de que te conozcan, convivir y luego decir, me cayó bien, vamos a grabar y si no les caes, no graban, muchos hacen eso, ¿no? Y está más chido porque fluye mejor la canción y la gente percibe eso al escucharla, ¿no? O al ver un video y dicen, ah, sí, sí, va chido, o no, miran, hicieron el video separado, tiene mucho que ver. No manches, no, pero es que, o sea, con madre que, que si haya evolucionado de esa forma y pues, no, esperamos como quiera, o sea, yo sí tengo así la ansia pues de verte en algún, en algún dueto así muy, muy, muy al estilo de ahorita. Ajá, siento que quedaría muy perro, la neta. Mira, vamos a poner ahora sí los camaroncitos a freírse. El aceite siempre tiene que estar a 170 grados centígrados para que se puedan freír chidos, ¿sabes? Ok. Para que se puedan quedar conscientes. Ajá, 130 grados centígrados para que puedan quedar crujientes, doraditos y también cocidos por dentro y más estos camarones porque pues, obviamente están más grandecitos, ¿no? Entonces déjame chequear. ¿Y tiene como un tiempo de que lo dejes adentro o nada más es a que lo veas al ojo? Puede ser al ojo, pero también hay que confiarse porque puede quedar crudo. Yo digo que este como unos 5 o 6 minutitos más o menos. El marisco es bien delicado que quede crudo, ¿no? Ajá, sí, también, pero obviamente también si se cose, también lo reina. Sí. Hay que tener ese cuidado, pa. Qué loco. Agarra un camaroncito, vamos a ir echándolo aquí sobre el aceite, después de dar una mareada y que se vaya. Justo. Vamos a echar, bueno, vamos a dejar esos tres primero para que no se enfríe tanto y que se quiesen a fríe. Yo una vez intenté, según yo, iba a ser churro y vi en un video de cómo ponían como una, una bolsa como la de los pasteles, ¿no? Con la que decoran. Ok. Para sacar, nunca me salió. Sabían rico a la harina, pero parecían donas. Así se pegaba toda la harina. Parecían, sí, tuviste como que darle a la forma así súper circular, ¿no? Se juntaba y se hacía bueno. No manches. A ver, vamos a dejarlo. Ok, ok, poco a poquito. Y mira, de hecho también lo que vamos a freír que va a ir en nuestra hamburguesa son unos aros de cebolla. Estos ya los tengo aquí yo preparados. ¿Sí te gustan los aros? Bastante. Mira, justo estos no nada más son de cebollita, sino que también traen integrado un poquito de queso. Ah, qué loco. Ajá, entonces cuando se fría y partamos la hamburguesita o cuando la muerdas vas a tener como que ese ese gratinado así del queso. Va a estar bueno. Una mezcla de sabores. Ajá, no, sí, bastante, bastante chido. ¿Tú cuál dirías que es la mezcla más rara que te has preparado así de comida? Yo no me las comía, pero veía a un sobrino mío y le mando un saludo a Fabián. Cuando mi sobrino estaba pequeño, iba a la cocina en la madrugada a prepararse tostadas, tostadas rojas, y les ponía catsup. O sea, le agarraba la tostada y la bañada a catsup y yo decía, ay no, nunca la probé, pero era como una combinación muy extraña. Ok. Pero yo siento que, pues ahora sí que de gustos en el paladar, porque yo he hecho combinaciones que a mí se me hacen algo normal y que hay gente que dice, ¿por qué lo mezclas? No sé. Hasta un licuado, a mí me gusta licuado de plátano, pero que traiga cualquier chocolate en polvo. Ah, bueno. Yo sí me lo tomo, pero hay raza que dice, ¿por qué lo mezclas? A mí me gusta así. Sí, sí, sí. Además, hasta huevos le ponía antes yo. Sí, sí, sí. O sea, que me decían, es un licuado de plátano y le pones un huevo. Y raza que no lo tolera. O cuando entrenaba antes en otro gimnasio, el entrenador me decía, si traes hambre, pero no se te antoja nada, me dio una receta menos antojable en la vida, pero me hacía lavar dos latas de atún en agua, yo creo que eso es lo más raro que yo he hecho. Y luego en un litro de una ganja, licuarlo. A la vez. ¿Qué es eso? Sí sabe a jugo naranja, pero sientes que te va pasando el atún. O sea, sí sientes los trocitos. Y eso es como para meterle, ¿qué es? ¿Proteína al atún? Sí, sí, proteína bastante. Una proteína distinta y que el ácido del jugo le mate el sabor, pero no se lo mata, puro chobo. O sea, como quieras, sientes el atún así. Sabe, sabe muy raro. ¿Qué rollo? Atún con licuado. Con jugo naranja y naranja, licuado. Amigos, pruébenlo. Yo tengo unos amigos mamados que les gustaría saber. Sí, sí, no, pero vi una vez que estabas aquí con unos encuerados. Sí, sí, sí. Mi faceta más rara es win. Ya no soy así, te lo prometo. Ya cambié. Está bien. No, no, justo son unos compas que hacen puro contenido de gym. Ya te imaginarás porque ellos están ultramamadísimos. Ajá. Oye, cuando, por ejemplo, tú empezaste a hacer contenido que me dices que, o sea, intentaste, por ejemplo, con serlo de hacer directos y streamer, eso no sé si lo sigas haciendo todavía. Ahorita no lo hago. Dejé, por ejemplo, lo del stream lo dejé a un lado y luego empecé mucho a hacer TikToks. Ok. Y luego lo dejé de hacer y me fue bien, llegué a alcanzar, no sé cuántos seguidores también, pero creo que son como 8 millones de seguidores. Llegué a si tenemos los números y luego como que empecé otra vez con la gira y lo dejé a un lado y ahorita otra vez empecé a, no sé, le agarro gusto por ratitos y... Ya, ya, ya. Y cuál fue como que, o sea, dirías que eso es como que de las otras facetas diferentes que tienes aparte de hacer música, como que más tipo tirarlo a la influencer, ¿no? El TikTok me gusta porque como que te desinhibes, ¿está bien dicho eso? Sí, te desinhibes y haces muchas cosas. Bueno, yo, no todos, pero yo sí llegué a hacer que videos en tentacones y videos en palma y videos con sombrero y videos con peluca porque me gustaba el cotorreo. Sí, bueno, sí, bueno. Y les iba bien. A la vez. Pero luego me pasaba que me encontraba a niñas chiquillas o niños y me decían, hey, yo te veo, tú eres mi TikTok favorito. Y yo, vájale. Creo que por eso me elegí un poquito. Ok. Porque yo decía, híjole, me van a ubicar como TikTok el que va a pasar con mi música. Entonces empecé a concentrar más en mi música y ahorita como que creo que encontré ya cómo mezclarlo, pero tiene unos dos meses. Oye, es que habrá alguien allá que pensará de que no manches, el TikToker se hizo músico. Ah, ¿qué pasa? No, neta. Entonces, ¿qué, amigo? La anécdota más curiosa y que nos ha pasado y la he contado varias veces fue que fui a Ciudad Juárez, Chihuahua y llegando al hotel donde nos hicimos hospedar estaba una señora con su hija. Bueno, no señora, ni nada. Con su hija y se estaban riendo y cuando les pregunto qué pasó, hicieron una apuesta entre las dos y la niña decía yo le apuesté a mi mamá que tú eres TikToker y la mamá decía yo le apuesté que tú eres cantante de una banda. En realidad, las dos tenían razón en esa época de mi vida, ¿no? Pero estuvo padre la convivencia. Yo me reía y decía qué loco que dependiendo de las generaciones es como me ubican, ¿no? Sí, sí, sí. Y me ha pasado curioso. Yo estuve de juez en un reality que se llama La Academia. Ajá. Fui juez de La Academia y me daba risa grabando los programas nos mandaban al hotel a descansar y en una ocasión yo llegué al hotel cenando y estaban unas señoras de la tercera edad platicando entre ellas y me ven a entrar y me dicen no hombre, vemos los programas todos los domingos y qué buen juez es, usted debería ser cantante. Y yo, oh shit. Pues es que no me ubicaban como cantante y me estaban viendo en la televisión como juez y es juez, ¿no? A la vez. Pero está chido, te vas metiendo como otro público. A la vez. Sí, es loco, es loco. TikToker, juez. Ay, le hago de todo. El cocinero. El chiste es no de holgarte e ir moviendo a todo. No, y lo chido que también no le tiene es justo lo de la pena, ¿sabes? Porque hay muchos que también, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a hacer TikToks, había muchos influencers que no conocíamos porque no éramos tan grandes todavía, pero que sí veíamos que decían no, yo no me voy a meter a TikTok, eso es para niños. Y boom. A mí me tiraron. O sea, si tú vas a ver mis primeros TikToks, la raza me dejaba en los comentarios ¿qué hace aquí un señor cantante en el TikTok? Pero, pues yo le veía así como que estaba entretenido y pues yo estaba bien enganchado y creo que funcionó en su momento, la raza, mucha raza me conoció por eso. No, y la neta, yo siento que también te mantuvo y hasta te ayudó a seguir posicionado. Y creo que a lo mejor TikTok me ayudó a perderle la pena. Digo, no me considero tampoco el chavo más alineado del mundo, pero no sé si alguna vez te ha tocado que venga alguien contigo y que de pronto batallas un poquito más para sacar las palabras, pero porque en realidad creo yo que los que nos dedicamos a la música así somos. O sea, te subes al escenario, haces un desmaga en el escenario, pero fuera de, somos como muy cerradillos. Ah, ya, saco. O sea, estamos acostumbrados a que cuando estás en el escenario todos, pero te bajas y la mayoría, la mayoría. Ya, ya, ya. Por ejemplo, tú cuando estás ya a la hora del concierto tienes, por así decirlo, un ritual antes de iniciar un, o sea, de meterte. Se acabó un chivito y... No, no, no. Hacemos oración. Ilumina. No, sí, hacemos oración todos. Hay un compañero que siempre hace un Padre Nuestro y eso, porque en su mayoría todos son católicos, en su mayoría, no todos. Todos lo hacemos ya con respeto y todo y nos subimos al escenario y nos entregamos a full y a que todo fluya. Somos de la idea de que vamos nosotros para que la gente se divierte y se aprenda. Ajá. Y en muchas razas dicen, oye, este, creen que es al revés, que llegas y que nada más porque somos quienes somos la gente se va a aprender, pero no, tienes que llegar tú a hacer la dinámica de que la raza se aprenda. Si te subes con un estado de ánimo no tan chido, pues no jala. Jala, bestia. Y, por ejemplo, ustedes son también de, ya es que ahorita está mucho de que, pues estás pisteando ahí en el concierto. Yo no. ¿Tú no? Sí tomo, pero en el escenario no porque yo siento que no soy el más buena onda pisteado. Ah, ok, ya. Entonces, siento que la puedo cajetear, entonces prefiero subirme al escenario y disfrutar del show. Obviamente, si se acerca alguien del público y me dice un trago, pues lo acepto por respeto y me lo toco, ¿no? No manches. Entonces, sí, como que tiene después esa disciplina, ¿no? De hecho, tenemos un reglamento. Es un reglamento que, no sé, que no pueden tomar los compañeros antes del show, no se pueden subir el autobús con Cheve, muchas cosas y que nos ha funcionado a nosotros. Ahí a quienes le funciona todo lo contracto. Ah, la bestia. Entonces, todo esto es nada más para tener un mejor control en la gira y todo. Sí, es que luego suceden muchas cosas. Ajá, sí, pues se puede salir el control, o sea, en un segundo, pues. Qué chido, güey. Mira, vamos a echar estos últimos camarancitos. Chécate acá cómo quedaron estos. Ya bien. Ah, sí, bien, perro. Freídos, están súper crujientes. A ver, obviamente queremos que queden doraditos, pero como quiera, todo esto va a terminar bañadito de la salsa de chipotle. Entonces, va a estar así curiosa la mezcla porque va a estar como medio crujiente el empanizado, pero bañadito de la salsa. Y ahorita echamos también los aritos. Oye, por ejemplo, ya que, o sea, hablando ahorita que hablamos de la pandemia, que obviamente se detuvo todo, las giras, ¿cómo fue después de que ya pudieron volver a hacer los conciertos? ¿Fue difícil? ¿Qué rollo? Para mí fue bien difícil, te voy a decir por qué. Cuando llega la pandemia dejamos de cantar todo el tiempo, unos dos años sin cantar. Cuando regreso a cantar, no podía cantar. Entonces, me sentí bien raro y me fui con un foniatra, un otorrenolalingólogo foniatra y él me dice, yo creo que ocupas clases de canto. Nunca había tomado clases de canto. Empiezo a tomar clases de canto con la maestra Ale, que le mando un beso y ella, pues literalmente me dijo, ya sé cuál es tu problema, no sabes cantar. Entonces, imagínate, después de tener éxitos grabados y todo, que me dijera una maestra, no sabes cantar, pero supe escucharla y pues ponernos pies en la tierra y decir, ok, dime cómo. Y empecé con clases de ópera en la pandemia y empecé bien diferente. La raza en las redes me ponía, ¿qué vas a hacer con tus canciones? No van a sobrar la ópera. Pero no, con la maestra fui agarrando el ritmo. Creo que ahorita voy como un 70, 80 de lo que pudiera lograr hacer, pero no dejo de tomar las clases y estar en disciplina. Oye, qué loco que, o sea, justo lo que decías, tantos éxitos y de la nada, no, ¿sabes qué? Ocupas clases de canto. Para reforzar. Literal, literal. Entonces antes, o sea, ¿cómo explicarías que sacabas el tono? Pues yo creo que hacía, pues como que cantaba, o sea, y así era afinado y todo, pero no lo hacía con técnica, yo creo que va más a eso. Ya. Que lo haces sin la técnica, a lo mejor, yo puedo tener una manera de cocinar chida, pero no quiere decir que sea la correcta. Cuando tú no te conozcas, tú vas a decir, ah, está bien lo que tú haces, pero si lo hicieras así, 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 y vas a ver mejor mi platillo. Es lo que yo hacía. Yo cantaba, pero no de la manera correcta. Entonces, lo que la maestra me decía es, si sigues cantando así, no está mal, es tu estilo, pero en dos o tres años te vas a quedar sin voz. Entonces, me empezó a enseñar cómo hacerlo. jala de este perro. Qué chido. Está chido. Fue una experiencia distinta y me sirvió porque mis hijos, que estaban chiquillos, en la época que les empezó a gustar la cantada, que fue hace tres, cuatro años, fue cuando su papá ya estaba tomando clases que ahora ellos lo ven normal también ir a clases ellos. Ya. No, mamá. La verdad, yo si me hubieran dicho mis hijos, quiero cantar, lo último que hubiera hecho hubiera sido mandarlos a clase. Ajá. Porque pues yo estaba acostumbrado a eso. Sí, tú enseñarles, desde tu conocimiento. ¿Y cuál? Si no tenía nada. Oye, porque por ejemplo, tu papá, que fue el que te introdujo a todo este mundo de la música, o sea, él fue el que te incitó a que empezaras a cantar o tú de chiquillo o como que salió así de la nada. Mi papá sí fue el que empezó como que tú puedes cantar a meterte este ánimo, ¿no? El ánimo. Entonces uno era como ah, órale, en la secu más o menos ya no me gustaba mucho porque, imagínate, no sé cuál ha sido tu mejor época, pero para mí yo creo que una de mis mejores épocas fue como ya saliendo de la secu, o sea, ya estás más grandecido, quieres salir con mis amigos de fiesta y luego mi papá, no, pues no puedes salir porque vamos a ir a un evento. Entonces como que le agarré corajillo a la música y decía, yo quiero salir con mis amigos y tú quieres que vaya a cantar, pero ya más grande entendí por qué mi papá quería que cantara. Me empecé a dedicar a esto. A la vez. No, es que me di, por ejemplo, yo saliendo de la secundaria, para mí la secu no la pasé tan bien, pero saliendo de ahí ya me metí a estudiar cocina y bueno, y ahora no te pasa que algunos que no te hablaban o así, ahora sí te buscan. Sí, 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 No, pero ¿sabes también qué me pasa? O sea, que como que resiento el hecho de no haber aprovechado mi adolescencia tanto, en cuanto a la diversión, porque obviamente en cuanto yo estaba adolescente, 16, 17, estábamos construyendo el proyecto y obviamente ahorita lo que tenemos, pues no muchas amigadas lo tienen, ¿sabes? Totalmente de acuerdo. Entonces digo, a ver, estoy en un, o sea, aprovecho una oportunidad única, ¿sabes? Entonces sí, de repente ese como que nostalgia, ¿no? De que, ah, los amigos. Pero está padre, o sea, está padre porque ahí no me acuerdo exactamente. Pero lo hago desde mi Ferrari, ¿sabes? ¡Ah! No es cierto. Pero hay un dicho muy viejo, no recuerdo exactamente cómo dice, pero el objetivo del dicho es que los que ahorita disfrutan mientras otros trabajan, en su momento se va a invertir, ¿me entiendes? O sea, todo el esfuerzo lo vas a poder disfrutar en el momento que menos te esperabas de hacerlo. Sí, ¿no? Pero va a llegar. A mi gente, Edwin, desde los cinco años. Claro. Ah, pero a lo que yo ahorita con lo que tú, lo que te preguntaba de que tu papá fue el que te enseñó todo esto, lo de la cantada, o sea, ¿te lo enseñó a su estilo o él sí era muy técnico también? No, no, él tampoco tenía técnica porque él venía de un municipio muy chiquito que le dicen La Chona, que es acá al sur del estado de Nueva York. No manches. Ya es la punta del estado de Nueva York. La Chona existe? Sí, 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 sí. La Chona es real. Entonces, él venía de por allá y lo que menos tenía era educación. Ok. Él llegó aquí a Monterrey, se instaló, pero la mayoría de ese municipio en esa época, en muchas regiones no sabían ni escribir, ni hablar bien. Entonces, él aprendió a cantar por necesidad. Ok. Necesidad de una cosa médica que tuvo y empezó a cantar por eso, para pagar sus medicinas y, pues no, lo hizo a como el corazón le decía. Y, pues, uno iba siguiendo sus pasos. Ajá. Entonces, sí, pues justo, también te enseñó como a su modo, ¿no? Como él lo fue aprendiendo. A la bestia. Mira, Edwin, vamos a ir sacando los camaroncitos. Ahora, por favor, ayúdame. Escúrreme el camarón, Edwin, ¿no? Literalmente. Vamos a ir pasando a este lado. Mira, se ve crujientito, ¿no? Uy, wey, ya le iba a regresar. Sí, nada más que se escurra bien, pero ya ahorita está crujiente, doradito. El camarón, pues, tío, estuvo unos cinco, seis minutitos ahí cocinándose, entonces ya tiene que estar en su punto perfecto. Porque luego el camarón, si lo cocinas de más, se hace como medio chiclosón. Sí. Como el pulpo. Entonces, como que eso no nos va a gustar tanto. Mira, por ejemplo, lo que te decía ahorita de que aunque yo cocine poquito, pues es en técnica, aplica en eso. Yo siempre que saco algo del aceite, lo pongo nada más en las servilletas y luego estoy con las servilletas quitando el aceite y algo así con la perrillita cambia todo, ¿no? Sí. No, te digo. ¿Para eso vienes hoy? Aprende. Buen pupilo. ¿Cómo no se en la cocina? Pinche, ¿no? Pinche, sí. Sí. No quise decirlo porque dije, me va a golpear. Soy yo un buen pinche. Mira, ahora vamos a echar los aritos de cebolla. También va para adentro. No, ya está más caliente. ¿Cómo? Así que ya no lo hacemos. Ah, no, si quieres también. Ahí está. Nomás, el punto es que se empiecen a freír. Esto sí hay que tenerles más cuidadito porque... Salto más, ¿no? Ajá, no, y aparte la cebolla llora. No tarda. La maltratamos, ¿no? No, la cebolla no tarda tanto en cocinarse y el queso, pues, en gratinarse tampoco. No, de volada. entonces aquí no vamos a dejarlos tanto tiempo, ¿ok? Oye, luego, por ejemplo, ahorita que decíamos lo de la pandemia, ¿no? De que fue bastante difícil volver a los conciertos, no que nada, porque no tenías como que la voz. Veo, chido, ¿no? Veo, chido. Ya que, ¿cuál ha sido el tiempo más largo que has durado de Kira? Un mes y medio. ¿Un mes y medio? 45 días de no regresar a la casa. Ajá. Y luego, pero en ese momento estaba soltero, sin hijos ni nada. Ahorita yo creo que no los aguantaría, ¿eh? Entonces, ahorita, ¿cuánto es lo máximo que llegas a estar fuera de casa? 15 días, porque ya yo mismo le pido a la oficina, eh, regreseme a la casa, porque ya extraño a mis hijos convivir, estar con mi esposa. Anteriormente, cuando estaba uno más solillo, pues, dicen, ¿a qué me regresas? Sí, ¿le quieres mejor? Llegamos a trabajar la tracalosa. Ajá. Yo tengo por ahí la exageración, estoy abordadas, 28 días seguidos cantando, y luego, 5 días sin cantar y regresábamos, pero esos 5 días sin cantar era para llegar de un lugar a otro lugar, descansábamos un día ahí y volvíamos a la gira otros 10, 15 días. Sí, sí. Y ya para Monterrey. Estuvo muy padre en esa época, pero también era muy agotador. Sí, no, te creo, te creo. No, 28 días, 28 días. La bestia. Pero, a lo que voy con esto, mira nada más. Qué belleza. El arito. Me quedaron bien. Esto, huele riquísimo. Ahí se salió tantito el queso, pero lo sacamos justo a tiempo para que se quede escurriendo aquí nada más. Sí, soy bueno. Es que leíste la mano a Edwin, ayudo aquí, Esa me veía así. Cambió todo. Voy a quitar nomás el aceite para que no nos estorbe. Ahí estamos. Y por ejemplo, o sea, ya que pasaron esos, en esa ocasión de que 28 días, pues fue obviamente de estar con la euforia. Así pasa, así pasa. Es que está triste. No, de que obviamente estás con la euforia, el ánimo, el éxtasis de la gente, así de los conciertos. Luego vuelves a tu casa y no te pasa algo así como de que extrañas como que ese mundo. Cuando estaba solo, sí. O sea, cuando estaba solo y llegaba a la casa y decía, ay, primero me quería regresar. Y ya que regresaba, decía, ¿qué hago en la casa? Si me tienes, andaba vuelto loco y en la casa. Pero ahora no, ahora regreso y pues están chavillas y ya no nos vamos a jugar y vamos a jugar o vamos a brincar en los trampolines o a estar haciendo otra cosa, ¿no? Sí, man. Tienen muchas actividades que hacer, pero antes sí, antes me sentía solillo. En pandemia, aunque no me lo creas, fíjate, antes de pandemia nos cambiamos ahí a la casa donde tienes tu casa y en pandemia era literal, o sea, estábamos en la casa y luego pensábamos que iba a ser menos, ¿no? Como todos. Dos semanas después era, ¿qué hago? Y mi señora, no, pues vamos a comer en el, no sé, una tontera, vamos a comer aquí en el desayunador de afuera. Y yo, ¿tenemos eso? Literal, te lo prometo. Sí, acuérdate que lo compramos hace como un mes y ahí está puesto. Y yo, qué lujo. Eso hizo que también ahora quiera estar mal en mi casa. Disfruté mucho esa temporada. Yo sé que muchos la pasaron mal, pero nosotros creo que en manera familia nos quedamos ahí cerraditos y disfrutamos mucho la casa y qué rollo esa cosa es con Amina. Qué loco era ir a Camina, era. Es que hay duendes en la casa, es algo que no quería arreglar. Mira, ¿ya te robaron el carro? Valiendo queso. No, es para el agua, es para el agua. Hasta yo me culié ese. Ah, vamos a hacer el pisto. Sí, sí, sí. Sí puedes tomar, ¿verdad? Sí, claro. Ah, bueno, mira, hoy vamos a hacer un coctelito que no tiene... ¿De camarón? No, ya es suficiente camarón por hoy. No, no tiene un nombre como tal, pero sí lleva dos licores, sake y ron oscuro. Sáquesel. es diferente. Sáquesel. Oye, no, pero sí conoces el sake, japonés, ¿no? Ajá, japonésito. Entonces, lo vamos a combinar con ron, te digo, oscuro, un poquito de jugo de toronja y va a ser el coctelito de hoy. Chéquate. Sí, de hecho, hace poquito estaba en un restaurante japonés y me dijeron que si gustaba sake y me mostraron como 20 diferentes y unos con sabores y me sacaron. ¿Gusta sake? sáques. ¿Te mostraron como 20? Sí, no sabía yo que, pues me imagino que en Japón este, pues hay que sake con toronja y saque con esto, así como me acordé por eso. Ah, ya. Y saque con limón, y saque sabor a fresa. Simón, es como el tequila de allá, Total. Oye, pero si tú te gusta tomar, ¿qué eres más de coctelito, de licor o de cerveza? Antes era más de coctelito y cerveza nunca me ha gustado porque de chiquillo como que me dio una congestión por tomar mucha cerveza. ¿De chiquillo? De chiquillo, sí, de joven. Como a los... En mi primera tomada, está mal, no siguen mis cocteles, pero bueno, digamos que fue un poquito antes del 18, y por no saber, tomé mucha cerveza y me iba a dar una congestión y me quedó como asco. Ah, mal recuerdo. era coctelillos de tequila, de vodka, y ahora tomo más whisky en las rocas, cosas así. Ya, ya, era chombo, era chombo. El otro día vi esa teoría de que cuando eres chavo pasas por la paloma, creo. Ah, sí, sí, no, por la cuba. Por la cuba, por el ron. Luego cuando eres como que más adulto, pasas por la paloma y cuando ya eres señor, terminaste en el whisky. En el whisky, sí, whisky, sí. O cómo se llama lo que toma nomás, final y coñac, 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 sí, sí. Ya eres de ese señor, Sí, ya eres de Johnny Walker. Ese chavo. No, mira, vamos a empezar con el coctel y le... Te dará, creerás que es mentira, pero sí me pasa eso, lo que acabas de decir. Antes, llegaban conmigo, eh, qué onda, güey, una foto. Y luego después llegaban, güey, me puedo tomar un fotillo con usted, güey. Hoy ya llegan y, no, una foto. No, no, una chinga. Se castran aquí. Sí, sí, sí fue cambiando. Oye, pero tú si eres mucho de que, ah, no me recuerdo de mi edad o te vale. No, no, a mí me vale. Ah, qué bien. Sí, me vale 26. No, 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 sí me vale que eso. No, pues es que he disfrutado muy bien mi vida. Yo creo que los que le quitan años es porque algo malo recuerdan, pero yo he disfrutado muy bien mi vida. Sí, la señora que se queda en 29. Sí, sí, señora, por favor, por favor. Mira, entonces vamos a empezar con un poco de menta, que es lo que va a llevar el cóctel. Vamos a dar unas hojitas aquí y me vas a ayudar a darles una machacadita con este aparatito. Literal, lo vas a agarrar y lo vas a empezar a hacer así. Órale. Es nada más, eh, poquito, nada más para que la menta saque como que su aroma y su esencia. ¿Quién la menta? ¿Quién la menta? Esa madre. No, pero para que saque justo su aroma y la esencia y pues se va a quedar así, impregnada en el cóctel. Ah, sí. Huele a chicle. Huele, huele a chicle. Huele a, para después de la comida, después de comer unos buenos ajos. Huele rico. Cháquate. Y luego, aquí en la hotelera la vamos a ir exprimiendo unos cuantos limoncitos. O sea, a lo mejor es una pregunta muy tonta para ti, pero, este, cuando estás en la escuela de cocina ¿también te enseñan a hacer bebidas? Sí. Ah, qué loco. De hecho, mira, yo me exprimí el limoncito, por favor. De hecho, cuando yo estaba en la escuela me dieron clase de coctelería cuando tenía... ¿Por qué no sale? Ah, no, dale, dale, con toda fuerza y luego lo laves. Lávate bien, güey. Ahí está. Ahí estamos, vamos a poner otros dos. Fíjate cuando... Somos laquillos, sale el limoncito con toda semilla. Sí, que se supone que es para que no salga. Sí, sale la semilla machacada como la menta. Sí. Es que es el sabor. Oye, te decía que cuando yo estaba en la escuela de cocina me enseñaron clase de coctelería cuando yo tenía 16. Ah, qué loco. Entonces no estaba mal yo con la Chevy. Andaba muy bien en la edad. Andaba tomando yo ahí en la escuela a los 16 años. No digamos la escuela, por favor, porque te van a ir a buscar. No, pero a mí se me hacía raro de que, profe, si podemos tomar... Sí, pruébenla, tienen que experimentar el sabor. Qué loco, porque imagínate que llegabas con tu hermano, con tu papá, y luego, ¿quieres un traguito? Sí, a los 16 años. Qué loco. No, pero fíjate que a mí cuando quise probar de que cerveza era así, mi papá sí me la daba, porque me aplicaba la típica de que... Yo soy de esa idea. Ajá, de que prefiero que tomes aquí conmigo a que con tus amigos. Mi hijo mayor acaba de cumplir 18 años y le dije a usted, déle rienda suelta, porque yo quería ver cómo se ponía mi hijo. Yo sí soy de esa idea. Ya. Y tengo ideas muy... No te quiero platicar todas, pero yo soy de la idea al menos de que eso de que en el pisto, este, sí, yo quiero ver con mis hijos. Pero lo que sí, no sé, no sé si es un buen consejo, pero yo tengo la idea también de que mis hijos me tengan la confianza y que cuando vayan a hacer lo primero de todo, si se les ocurre fumar o todo, tengan la confianza y vengan a decirme, eh, quiero echar un cigarrillo. Y aunque yo no fumo, decir, órale, sobre entre los dos. Y que sepan lo que es eso. Ya, ya, ya. Y si les gusta, no que lo vaya a apoyar al 100, pero pues bueno, es decirles las pro y las contra de todo, ¿no? También, si van a tener su primera aventurilla por ahí, pues no que me diga exactamente qué va a ser, ¿verdad? Para que vayan a lo mejor a un lugar bueno, ¿no? Un lugar que lo vayan a saltar o algo, ¿sí me entiendes? Ya, claro. No, pues a ver, ahí ya queda aquí en la educación, pero está, está chida, está chida la filosofía que llevas. Es bueno, es bueno. Claro. Mira, vamos a empezar echándole primero tres onzas de sake. Ah, me va a salir bien. A ver, es para los dos, es para los dos. Ah, ok, ok. Tres onzas de sake. Ahí está. Y luego le vamos a poner el roncito, que le vamos a poner igual, tres onzas. Hoy sí nos ponemos borrachos. Ayúdame. Y tú como, o sea, ¿tienes buen aguante para cuando, para tristeas? Yo creo que sí. Es que como estaba acostumbrado a puro shot de tequila, entonces ya después los otros tragos como que... De que fue tu entrenamiento, ¿no? Sí, fue mi entrenamiento. Ya nomás le ponemos la micha de ese. La micha. Y te digo, lo único que le vamos a poner saborizante es el juguito de limón, la menta y jugo de toronja. Es como que era así, la clave. Este juguito de toronja, le vamos a poner unos... Ah, y también la miel. ¿La miel? Sí. Bueno, no es miel de abeja, es miel de agave. No, la neta le da un sabor muy bueno. Qué buena la combinación porque yo se hubiera llegado con miel para los hot cakes. Ya sé. No, no, aunque bueno, también estaría, quedaría bien ahí. Nada, este es miel de agave como pues de donde sale el tequilita y la neta combina muy chido con los cocteles. Últimamente la he estado probando mucho. Qué padre. Buena, buena miel la neta. Ahí está. Cuatro onzas del juguito de toronja y de la miel me vas a ayudar a echarle unas tres onzas. Pensé que era así como más espesa. Sí, no, no, sale más liquidita. Unas tres onzas de esa, porfa. Ahí está. Bueno, bueno. ¿Qué va? Luego también estaba viendo que una de las rolas ¿cómo se llama? Que tienes, que se llama la de mi padrino el diablo. Mi padrino el diablo, sí. Ajá. Ah, ya sé por qué se acordó, mira, fíjate. Tiene un diablito aquí. ¿Estás gozados? No, el diablito. No, me pareció muy cómico que la pusieron en una película de Disney. Ajá. era de de DreamWorks, ¿no? No, de Pixar. Era el hielo, pero pertenece a, bueno, la competencia de Disney. Sí, pero es de niños, el hielo, qué rollo. La pura música. Ajá. Lo que pasa es que pusieron la pura música sin la letra porque por alguna razón la música de esa rola hace que los niños, no sé, les gusta ese pedacito de la rola. Y me tocó ir al cine cuando me dijeron que le iban a poner y ahí estaba yo viendo la película y me tocó una morrilla que decía él la canta. Ah, sí, yo. Estuvo padre. Y lo más cura de esa canción, gracias a una persona que tenemos en común conocerlo, que la mole, gracias a la mole, no me lo vas a creer. Ok. En esa canción hay un pedazo que dice manejo un Ferrari y viste toda la moda. Cuando hicimos el video, la persona que estaba haciendo el video me dice, oye, vamos a Las Vegas porque subiste la canción y te subes a un Ferrari. Llegamos a Las Vegas y no había Ferrari disponibles, estaban todos rentados ese día porque no sé si era vacaciones o algo. Entonces me dice, no, pues no se va a poder salir el Ferrari. Y bueno, pues salimos en Las Vegas. Ya estaba yo dormido en el cuarto y me habla. Vete, 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 estaba en Ferrari fuera del hotel. Salí corriendo, me dice, tú para que ahí si nos regañen, pues ni modo. Me paré, salgo caminando y hizo una toma. Subimos el video plataforma, salió en canales de televisión, yo en la canción ya era famosa, yo andaba cantando, la mole tenía un programa de televisión que era para destrozar los videos de los goperos que estaban mal hechos. Y un día me hablan de mí y me dice, ¿ya viste tu video con la mole? ¿qué hice? Me meto, pues no salió un Lamborghini en lugar de un Ferrari. O sea, la toma donde hice eso y no lo había notado. Yo estaba bien dormido, entonces me paro enfrente y este chavo confundió el carro. Entonces sale la mole diciendo, ¿a quién se le ocurre meter un Lamborghini? Y yo, ché, dale, pues no. Y luego la mole. Y luego la mole. ¿Qué no te diría? Pues valió. De hecho, una invitada que tú estuviste aquí sale en un video de la otra calosa. ¿Quién? Kareli sale en un video de la otra calosa. No manches. Sí. ¿Qué pedo? Es bien curioso porque, no sé, la verdad, yo no estuve en el momento que grabaron historia. Ajá. Entonces, creo que, voy a hacer una rariva, pero sale muy tapada. Ok. Entonces, muchos no se dieron cuenta que era Kareli. Ah, ok. Ya se dieron cuenta que era Kareli. A la bestia. Ella se viste más apretadilla y así, pero muchos no se dieron cuenta que era Kareli la que estaba en video. Pues hace cuánto fue esto? Dos años, tres años, sí. Ah, la bestia. No, pues como que ya era Kareli. Sí, sí, sí. A la bestia. Mira, ahora sí, ya que tenemos todo aquí mezclado para nuestro cóctel, lo vamos a pasar a cerrar. Aquí tiene bastante hielo y vamos a darle la chequeada. Ahora sí que vamos a ponerlo en modo bartender. ¿Parece? ¿Has chequeado antes algún bebido o sí? No, no le sé. Juego con botellas, así todo. No, no le sé. Juego con botellas. Es mi hobby, no de nada. Lo que vamos a hacer nada más es agarrarla de abajo y de aquí arriba y vamos a darle con todas nuestras fuerzas porque el hielo tiene que romperse y va a emulsionar todo el alcohol. No, chécate. Así bastante fuerte. ¿Quieres intentarle? A ver. De una vez te digo que se pone frío, pero dale, dale, con toda la fuerza. Ahí, re músculo. Justo, ahí está. Músculo sí precondiciono. Oye, sí es cierto, ahorita sé que estás en el gym, hay que darle unos golpecitos para que salga. Gracias, Mike. Así no, de la nada. Tres nachitos después. Ahí está. Hay que tratarla con cariño. Ahí está. Chécate. Vamos a pasar a colarla y a esta bebida lo único que le va a faltar es un poquito de agua mineral. Ah, te decía, sé que ahorita estás yendo al gym, pero tienes otro deporte así favorito. El fútbol mexicano. Ah, ¿neta? Porque jugué chiquito a un equipo que ya no existe que se llamaba Troyanos. Troyanos, ok. ¿Y Troyanos? ¿No es la de condones? No mames, que juegas ahí. Chécate. Vamos a pasar. Chécate porque puede ser papá, Si estamos equivocando la marca. Nada más la colamos muy bien y vamos a dejarla como a tres cuartos. No sé por qué está me derramando acá. Tres cuartitos. Es la miel porque la miel se derrama y bueno. Ahora si quieres pasar también la tuya para tu vaso. Igual, tres cuartitos. Es que Edwin le hizo sin miedo. Esa es la clave. Y un poquito más de agüita. Esto nada más, el agua mineral es para que nos dé la efervescencia. ¿Sí? Y no sepa como que tan concentrado todo lo que hicimos del cóctel. Va a combinar muy chido. Y ahora ya la mezclo. ¿Sí viste cómo? Ya era para buena. La mierda. Apenas vamos a pistear y vamos a pistear. No, yo soy malo para eso, la neta. ¿Qué es malo para pistear? Poquillo, poquillo, la neta. ¿Pero por qué me mala copilla o porque no te gusta pistear? No, no, es que ya he tenido malas experiencias, la neta. Ah. Y, o sea, me siento mal, ¿sabes? Sí, sí, sí. Como que me excedo y me siento mal y pues termino en un estado deplorable. Ok. Ah, ¿me traes un pedacito aquí de tu topo? A ver. ¿Esta? Así no. A ver, vamos a darle una probadita al cóctel antes de ya terminar nuestro platito. Saludita. Salud. Y le dices lo que no, si andas mal, chécate. Oye, güey, me extraño. Qué pedazo, está cayendo y todo. Espero que no se me caiga la hamburguesa. Espero que no. Ahí está. Y bueno, cóctelito para abrir el apetito y ahora sí ya pasar a montar. Ajá. Soy rapero. Sí, sí, sí. Sí traes. Sí traes. Oye, de hecho, fíjate, esto lo he contado ya varias veces. Yo cuando tenía como 11 años tenía mucha fascinación por la música electrónica. Ah, cuando estaba Skrillex y Avich y toda esa raza y en un punto quise ser... Pero, ¿es light o a cada tipo de Infective Motion? ¿Me quedaba más para...? ¿Cómo más acá de Extremo? Sí, ¿cómo le llamaban a ese tipo de música electrónica? Este... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba eso. Pero era un electro más fuerte, ¿sí? Ajá, porque acá salían voces de... Ah, ya. Nada, nada, era más tranquilo. Nada, era así tipo música para YouTube, ¿sabes? No, pero me gustaba mucho y en un punto pensé en ser DJ, güey. ¿Qué escuchabas? De programas infantiles. ¿Baby Shark? ¿No sé si la sabes? Sí, sí, claro. Claro. No, pero tío, en un punto pensé en ser DJ, nada más que no había tanto dinero. Como para empezar a hacerlo. Pero me hubiera gustado, la neta. Es que justo hasta donde tengo entendido, por ejemplo, con el tribal, volviendo ahorita al tema, era una combinación de eso, ¿no? Sí, de música electrónica con guapangos. Sí, o sea, la música guapangos la tarolita le metía en la música electrónica y sonaba chido. No manches. ¿Y en algún punto revivirías el tribal? Yo creo que sí, porque, por ejemplo, ahorita está muy de moda que los corridos, ya no he escuchado qué son los corridos. Ah, los electrocorridos. Los corridos trecojados, sí, volvemos a lo mismo, es la música electrónica con la música regional mexicana. Sí. Pero en lugar de guapangos es el corrido. Ajá, y otra vez volvió, o sea, de que puede volver, puede volver. Puede volver. Y volver, la neta, estaría muy perro. Mira, voy a poner aquí nada más esto porque voy a poner la tabla. Yo voy a poner mi vaso así como en un restaurante. Tú, tú cubre vaso, güey. No, es que vamos a pasar a partir. ¿Por qué tan grande? Y tú, tranquilo, no traigo cubeta, eh. Vamos a pasar a partir el panecito, que este... Ah, se ve muy artesanal. No, es de la casa. Ah, no manches, ¿de cuál? Sí, 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 no, ¿qué casa para ir? Sí, no, que te ve bueno. No, estos panes se los levantó el buen Mikey. Ese, Mikey, anda con todo. Te digo, Mikey, Mike tiene un secreto. De hecho, Mike, este, también canta. ¿Orly? Sí, mira, Mike, do menor. Peínate, por favor. Entonces, mira, lo que vamos a hacer es partir el panecito, obviamente con un cuchillo medio especial, porque así no se, no se nos va a desbaratar todo. Ok. Entonces, siempre partiendo en medio, solamente haciendo hacia el frente y hacia atrás y vamos girando el panecito. Cerrocho. Cerrocho, cerrocho. ¿Eso sí te acuerdas de ella? Sí, obviamente. Ay, mero. Lo que queremos es que la base quede bastante, pues como gruesa, para que soporte todo el peso que le vamos a poner, ok? Órale. Entonces, ahora tengo a ti con tu panecito. Y un gueso. Ya esta parte, no me gustó. Y obviamente le vamos a poner mantequilla. No, me hable chef, estoy concentrado. Ah, el salto está bien. A ver, tú me decías hace rato que si yo no me dedicara a la música, ¿qué? Y si tú no fueras chef, sería DJ. Ah, pero no, pero aparte, aparte. Nada, no sé. Es que eso fue muy chiquitillo. ¿Ya más grande? Ya más grande, no sé. Me gustan mucho los animales. Fíjate que me iría por un camino de ese estilo. O sea, como que a lo mejor. ¿Cómo? Estaría en la jungla de Timor. Me vestiría de perro. Encima, es enfermo, ¿no? Ay, se van a los extremos, mi compi. No, pero sí al tema de los animales, como que cuidarlos, aprender sobre ellos. Ajá, biólogo marino, nadar con ballenas. Sotecnista. Ajá, estaría muy perro, güey. Tú, por ejemplo, me decías lo de que te gustaba el fútbol americano más de chico. O sea, ¿todavía lo sigues jugando? No, ya no. Ambijo, con cual cuerpo. No, pero en aquel entonces me gustaba mucho y yo decía, no, sí, voy a llegar a jugar con los borregos. Me empezó a gustar la cantada y fui dejando todos los demás a los lados. Lo que sí muchos no saben, bueno, sí lo he dicho en algunos lugares, pero muchos no me creen que estudié un poquito, pero sí estudié en la Carmen Romano danza folclórica. porque toda la primaria y la secundaria sí bailé mucho danza folclórica y fui campeón con los cuelos y todo. Así va chido. Ah, de los que se iban así de torneo, ¿no? Sí. No manches. Pero tú, como quieras estar con ganas, ¿no? Porque, o sea, te ayudó para tu carrera, porque así incluyes el baile. Bueno, yo soy un poquito más tronco, pero sí, sí, sí te ayuda porque va aquí. Pero te ayuda a desenvolverte en muchas cosas. Ya. Ah, pues con ganas que lo hayas aprovechado, güey. Sí, sí, sí. Mira, vamos a ponerle ahora un poquito de mantequillita aquí a nuestro pan para pasar a dorarlo, ¿ok? Obviamente, ¿cuánta mantequilla? Suficiente, porque lo hay raza de que le pone así que una cucharadita. No, si quieres que sepa como en el restaurante tienes que ponerle bastante mantequilla. Eso es, es claro. Ah, tú tuviste un restaurante. Perdón, no estoy hablando con cualquiera. Pero no, pero no sabía cuánta mantequilla le ponían. Por eso lo quité. No, es que no tenía suficiente mantequilla al pan, creo que le ponían de más o bueno, se desapareció. No sé qué pasó. Ah, no es cierto, no, saludos a los chefs que van a decir, chavato, es cura, es cura. No, entonces vamos a ponerle lo mismo acá a tu panecito, porfa. Órale. Y ahorita, o sea, aparte del gym, ¿todavía haces algún otro deporte? O sea, tipo fucho, si te echas la ratita de repente o qué rollo. fíjate que no, porque no me gustara. Jugué golf un tiempo y luego, pues ya con las giras de la banda es casi imposible. De hecho, empecé a trabajar después de la pandemia y seguía yendo a jugar golf que en los campos donde íbamos a trabajar. Íbamos a Oaxaca e iba a trabajar en el campo de Oaxaca, así. Ya. Pero luego decía, a ver, o duermo o voy a jugar golf porque pues ocupas como mínimo siete horas, ocho horas para jugar. ¿Para jugar golf? Sí. ¿Por qué? Porque en lo que llegas y la hora de salida, depende si vas con dos o tres más, pues se va más tiempito en lo que todos tiran. No manches. O sea, ¿en serio ocupas mucha condición también para jugarlo? Sí, sí se ocupa condición. Yo pensé que solo ocupábamos ser blanco y rico. Al parecer no. Lo dices por mi rubio. No manches, güey. Mira, trae tu panesito. A ver. Vamos a echarlo aquí directo al comalito, ¿no? Para que se vaya sellando y agarrando ese doradito rico. ¿Ole? Yo aquí te los cuido. Pero entonces le echabas también al gol. Eso hice poquito de... Está de moda que en todos lados todos fueran padel. Entonces hice un poquito de padel. Pero es un poco complicado, no porque no quieras, sino porque aprovecho mi tiempo para estar con mi familia y para dormir. dormir. Ah, bueno, también. No, no, no. No, no. Tus dos ocupaciones. Familia y dormir. Sí, sí. Dormir y dormir. No, es que creyeron, muchos creen que, bueno, no sé, a lo mejor si hay cantantes así. En mi caso no. Muchos creen, no, va y canta, regresa y está todo el día en su casa. Yo no. Yo regreso y pues sí aprovecho para hacer un poquito de contenido, para estar en la oficina viendo pendientes, ver qué música vamos a grabar nueva. Y al menos los que yo he visto que les va muy bien, veo que están todas las semanas en chinga. Sí, no, la verdad. Muchos, no sé, un ejemplo, Edel Muñoz, lo ves todos los días produciendo, componiendo, grabando, haciendo por otros artistas. Si quieres sobresalir, tac, tac. No manches. O sea, entonces, por ejemplo, ¿cuántas horas le dedicas al estudio o ahorita? O ya no es la misma cantidad de horas que le dedicabas antes, hace unos años. Depende. En temporada de grabación sí le dedicamos bastantito tiempo. Acabamos de grabar dos álbums completos y puede estar mucho tiempo metido en el estudio. No, pues es que sí, hasta que quede como tú quieres, ¿no? Perfectísimo. Y actualmente, por ejemplo, estos dos últimos álbums que sacaste, ¿todas las rolas fueron compuestas por ti o hay una que otra que sí fue de otro artista? Vienen siete canciones cover que están totalmente hechas por otros artistas y compositores y siete canciones inéditas que en su mayoría son de otros compañeros. Hicimos un camp en el cual invitamos a varios compositores. Yo fui como parte de ese camp. No pude estar ahí, pero fui como parte de la organización y se presentaron muchos compositores reconocidos al componer rolas y todo y de lo que salió del camp me las mandaban a mí y nosotros las que me gustaron les fuimos dando. Ah, la bestia. Está padre, está padre cuando hacen camp de compositores. O sea, es como si se juntaran así muchos chefs y decían a ver qué para ti inventamos y empiezan entre todos. No, deberíamos hacer más eso. Sí, está chido, ¿no? No, sí. O sea, y qué chido que unan así pues la comunidad, ¿sabes? Sí. O sea, es clave también para que siga creciendo porque me imagino que entre todos también se comparten ideas de que traigo este ritmo y la madre. Totalmente. O sea, van surgiendo ideas y aún así a veces llegan a nosotros y dan grabación y dices, oye, si le cambiamos esta palabra por este y así. Claro, obviamente les preguntamos a los compositores, oye, me late más si yo digo esta, está bien, dale. Si te ha tocado también quien te diga, no, yo le hice así y así va, no pasa nada, pues, a ver las hijas. Bien perro, güey. Sí. Oye, yo he sabido, por ejemplo, y digo, también a lo mejor mucha raza lo ha conocido que los artistas, o bueno, sí, pues, muchas razas es de coleccionar cosas, ¿no? Tú, por ejemplo, allí en tu casa o así en tu vida ya después fuera de la música, ¿qué te gusta coleccionar? RACIERS. No, no, no. Bueno, es muy serio yo. De los que me avientan. Cada quien. No, yo a la casa y... No, tengo colección de Star Wars. Tengo bastantitas piezas coleccionadas ahí en la casa. Libros, películas, todo de Star Wars y tenis. Ah, si eres de acá, ¿cómo te llama? Snickers. Snickers. Sí. Este, pues, no sé cuántos snickers tengo. Si te digo números al amor mamón, pero, pues, tengo, colecciono. Hay varios. Hay varios. Nomás le dediqué un cuarto como este a todos los tres. Pues, sí. He subido fotos donde sea el cuarto que lo tengo así todo. Oye, pero a ver, los compras, te gustan todos. Si eres de usar cada uno de ellos o como que tienes todo así tu favorito. No tengo muchos así que no use, pero sí tengo unos cinco pares que no uso. O sea, que los usé una vez para un evento así en especial y luego me los quité y siguen ahí intactos. Por ejemplo, tengo un par de tenis que no es tan caro, pero es caro. O sea, es caro. que se llama Strange Love. Es un tenis rosa con un corazoncito. Está muy padre. Strange Love. ¡A la bestia! Y cuando yo los compré ya era en retail y no me acuerdo si me costaron como 10 mil pesos. Los usé y ahí están guardados y ahorita ese tenis si tú te metes a buscarlo en internet ahí lo encuentras desde 90 a 150 mil tas. ¡A la bestia! A la bestia. Me sorprende cuánto llegan a valer. Es raro y huelen a patas y todo, pero así lo tenemos. Pero así lo voy a... Sí. No, yo fui hace poquito a Las Vegas y tenían los de Volver al Futuro. Ajá. Y nada más por curioso pregunté y costaban 65 mil dólares. ¡Oh, la bestia! O sea, ¿y te gustaban o nada más por curioso? No, por curioso. Ya de que los vi dije, van a estar bien caros. Sí. O sea, ya vas con la pregunta... Ya te lo olías, ¿no? entonces llegué y me dijeron 65 mil dólares. ¡Oh! Sí, gracias por tu pollo. Nomás ando viendo. Sí, aplícate eso. Pero yo creo que sí, los tenis y los Star Wars. Ya. Tengo que medirme. Ajá. O sea, hay ocasiones que obviamente me gusta ser empresario en distintas cosas. Ok. Soy comerciado, pues ahí velo del restaurante que la cagué como empresario, pero sigo haciendo experimentos de repente oye, ¿qué tal si invertimos en esto? Entonces, cuando me toca pegarle al empresario, haz de cuenta que como conchita sí, me encierro y no invertimos ni gasto ni en tenis ni en ropa ni en nada. A la vez. Para poder llegar. ¿Y desde cuándo empezaste, por ejemplo, esa colección de Star Wars? Hace unos 10, 12 años. No manches. ¿Y tú sí fuiste, o sea, entonces de esa generación que vio Star Wars desde la primerita? Bueno, a ver, que no fue la primera. No, cuando yo estaba pequeño salió el episodio 1, que eran ya las nuevas versiones de aquel. Sí, porque empezó raro Star Wars, con el episodio 3 o algo así. Creo que el cuarto, el cuarto, quinto y sexto y luego a mí me tocó el episodio 1, 2 y 3. Ah, ya. Cuando yo estaba joven había una marca, bueno, ahí está todavía la marca de pollos, ¿qué es? Este, el Kentucky. ¿Kentucky? Y esos sacaron muchas versiones de Star Wars, como que ahí le agarré gusto, pero no me animé a coleccionarlos hasta ya después. Vamos a hacer. Qué loco. Entonces, probablemente, si algún día alguien va a tu casa, va a haber ahí la colección, ¿no? Sí, de Star Wars y de tenis. Qué pedo. Mira, ahora sí, vamos a aventar nuestros camarones acá al bolsito para bañarlos en la salsa. Salsita. Ya viene ahora sí lo bueno, pasará a la montada. Vámonos. Entonces, vamos a ponerle... Así le dijeron a mi hermano. Yo ahora soy tío. Sí, sí. Ahí estamos. Mira, vamos a aventarle una bañadita así. Ayúdame a echarle unas dos cucharadas más o tres, si se puede. Para que estén así bien bañados. Tienen que empapar. ¿Qué pasó? Ahí le decías porque le pegué sin querer. Ya empezó la misa. Está bastantita, bastantita. Una más, una más, una más. Yo creo que sí aguanta otra. ¿Que si no, también se guadan o no? No, 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 o sea, porque como ya está bastante crujiente, como que ya están sellados y ya nada más se van a impregnar, es todo. Qué genial. Y ya de aquí vamos a hacerle como cuando los pusimos en el panko, de tal, meneamos. Eso siento todo. Para que se bañen muy chido de toda la salsita. ¿Sí? Esto. Qué bien se ve. Como Winks. Como Winks. Ah, sí, como ahorita. Sí, sí, sí. Ay, fue ruido. Se ve bien. Uh. Así se escucha cuando me baño. Qué bueno que dijo cuando se baña, ¿eh? Sí, 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 sí. Pensé, dije, si lo digo así, me vas a contestar con otra cosa. Se andaba pensando en marca de condones. Ah, madre. Pues también tú, ¿qué juegas ahí? Ahora sí, mira, vamos a traernos la base del pan y cháquete, para empezar a armarlas, la vamos a poner una base de frijoles negros. ¿Sí te gustan los frijoles? Sí, como no. Sí. Para mí, en mi casa nada más comemos frijoles negros. Ah, mira, es que de hecho, fui a tu casa y me imaginaba, es que mi esposa te digo que es de Guatemala y en Guatemala acostumbran nada más a comer el frijol negro. Es que fíjate que yo tengo, mi papá es de Oaxaca, entonces tengo como que esa descendencia desde allá y el frijol negro lo usan mucho para allá y le agarró un cariño enorme porque sabe muy rico. A mí me encantan los chapulines, todo eso. Cada vez. Oye, sí, de hecho, es que bueno, para los que no, a lo mejor muchos no lo saben, bueno, a lo mejor por lo del pastelazo del inicio, pero ayer conocí a Edwin, entre comillas, porque no hablamos tanto, porque fuimos al programa de menos serio que es un serio con Óscar y con La Mole y me llamó mucho la atención que empecé a hablar yo de la comida sureña y también te apasionaste mucho, ¿no? Sí. Las tlayudas y otras. Lo que pasa es que la tracalosa, cinco integrantes de la tracalosa son de Oaxaca. No manches. De diferentes zonas. Ah, saluditos. Unos de la Sierra Mije, otros de diferentes padres, partes, de diferentes padres, obviamente. 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 Pero al ser de diferentes partes he tenido la oportunidad de probar platillos diferentes. Ok. El chapulín con cacahuates fritos, que hasta la yudas, el quesillo, muchas cosas, ¿no? Que para mí no hay mejor queso que el de Oaxaca. Sí. Le da un sazón a todo. Quesillo. Quesillo. Quesillo, güey, nos van a matar. No, quesillo. Que estire. No, es que luego aquí, ¿cómo se llama? ¿Cómo le ponen al, no le ponen quesillo? Al que es de marca le ponen otro... ¿Queso Oaxaca? No, asadero. Es Oaxaca, pero no se deshebra igual. Ah, no, no, obviamente, nada que ver. Sí, no, la verdad es que no hay comparación. La neta. Chéquate. Vamos a ponerle entonces los frijolitos aquí como base a nuestra hamburguesita. Digo, va a ser una mezcla curiosa, pero es que... Pero vas a ver, bueno. Ajá, es que este pan está delicioso. Digo, es un pan brioche, tiene bastante mantequilla. Entonces, es una... Brioche. ¿Qué quiere decir brioche? Brioche. Brioche viene del... No, tengo que ir. ¿Del otro brioche? No, pero es un término francés que le ponen así al pan, pero pues porque tiene mucha mantequilla. Ábrele. Entonces, vamos a echarle ahora también a tu hamburguesita, bastante ahí frijolitos. Bueno, una capa como esta, porque luego si le ponen mucho, pasa que cuando la muerdes se te va a salir todo. ¿Sabes? La hamburguesa. Está bien, está bien. Se van a salir los frijoles. Sí, literalmente. Entonces, no está tan a gusto. Y... No, pues no. No está a gusto. No puedo parar en fin. Ahí estamos. Y ahora mira... ¿Y esa menta con cebolla? No, no, no. Esto es espinaca, un poquito de cilantro y cebollita cambray. Es nada más para darle un toquecito fresco a todo lo que va a ser la hamburguesa, ¿sí? Pero es diferente. Yo tenía un amigo así con unas plantas parecidas y decía, le voy a dar un toquecito fresco, pero no, no era así. No, ¿qué dices? Empezó a alucinar. Sí, era diferente. Vamos a acomodarle tantitos aquí a tu hamburguesita. Sí. Y aparte, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero yo siento que el camarón combina muy bien con el frijol negro. O sea, en los tacos y todo ese rollo. ¿No? ¿No es si lo has probado antes? ¿Es por quedar bien? No, sí. No, no. Sí, en los taquitos sí. En los taquitos, cuando vas a un restaurante que, como dijo un comediante, ya cuando ves que te lo sirven los taquitos en la minita, dices, es caro, es caro. Entonces ya viene así con frijoles y caro. Pero también dicen que cuando vienen así, ¿sabes que van a estar culeros? Bueno, en muchas partes sí. ¿Para qué te miento? La neta, la neta. Y chequete. Vamos a ponerle ahora, te digo, unos tres camarones para que se vea imponente de nuestra burger, ¿sabes? Ya nada más. Mira nomás uno. Voy a dejarlo como chido. Yo con la pinza, pero bueno, ya monstruo. Ahí está. Uno más, uno más. Ay, perro. Es que te digo, sí, tenía que ser un camarón grande para que imponga. Ahora vamos a acomodar los otros tres a la tuya. Siempre meto la mano, es que él la acostumbra, Ah, dale, no empiezo. Tú estás acostumbrado a quedar la pinza. De repente, de repente. Uno también viene a ensuciarse, ¿sabes? Y chícate, aquí tengo un aderecito que es muy especial porque lo hice de ajos confitados con un poquito de habanero. Ok. Entonces es como una mayonesa. ¿Con confeti? ¿Cómo qué? ¿Con confitados? ¿Con confeti? ¿Qué es confitado? Sí, sí. No, no, tranquilo. No vamos a comer papeles. Pero que es confitado. Ah, confitado es de que están como que cocinados en bastante grasa, pero a fuego muy bajo. Entonces quedan bien suavecitos y eso lo licuamos con la mayonesa y con el habanero y queda bastante. ¿Cómo hubieras dicho? Fiel, lleve en la mañana. Chícate. Vamos a ponerle una bañadita más de salsa nada más. Bien bañados. Así era. ¿Cómo escurre, no? Y a ver, ya nada más le acomodamos. Chícate nuestros últimos aritos de cebolla. Yo creo que con unos dos, no sé, igual tú quieres, si quieres ponerle más, es tu gusto, pa. A ver. Ay, güey. No, sí, mira, dos. No, ya. Eso ya. Así lo decidió. El destino. Ajá, el destino. Si no le pones dos, algo va a pasar. Sí. Y ahora, la neta, chef, se ve más de comercial la mía que de tuya. Sí, ¿verdad? Sí. Es que, lo estabas haciendo tú. Sí, sí. El alumno superó al maestro. No, es que, se ve más alta, ¿verdad? Sí. No, está muy perro. Chícate. Y ya nada más, el panecito que da la tapa, le vamos a poner el aderezo este que te platicaba, ¿no? Oye, tú eres de los de que el... ¿Qué? El pan que viene en barra, también cree que las tapas no se comen. Ah, pues sí se come, pues no hay que desperdiciarlas, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Tú qué? ¿Tú qué tímida eres? A ver, yo me la como, pero veo que muchas rodillas. No, las tapas no se comen. Ajá. Entonces, te la comes, Edwin. Sí. No, pues sí, me como la tapa. Bastante mañanecita. Igual hay que tener cuidado porque si no está, se pica bastante. Y mira, te la doy para que la cerramos al igual que... Y no te gusta que te piquen. Exacto. ¿A quién le gusta? Vamos, vamos. Estamos buscando regresarla. ¿Listo? Vamos con la cerradura. Vamos. El pedo es que como voy a morder yo. Nada, así se puede. Apriétala bien. ¡Laja! Nomás apriete. Y una aprieta ahí. ¿Cuál quieres? No sabía que eso me involucraba la más masticada, pero... ¿Esto está bien? Sí, pues me lo diste este, güey. No, no te decía. ¿Cuál quieres? ¿El negro o el blanco? Pero llegué y te lo diste. ¿Cuál quieres? No, me cago en este. Nada, está bien. Échale. Vamos a pasar ya nomás la hamburguesita para acá. Y... Bueno, hemos llegado a la parte que estabas esperando más con ansias. Estoy esperando los cubiertos por aquí. ¿Cómo vas? ¿Quieres cubiertos? No. Perdón, no sé cómo comías. Estoy acostumbrado cuando ponen la sirvienta así y la grití. No, no, pero aquí... ¿Tú te sabes todas esas reglas? Sí. Que si el tenedor y el cuchillo los pones así. Ajá, o no, también. ¿Sabes qué te dicen también de que el dedo así, el plato tiene que ser a esta distancia? Sí, está ahí loco, güey. Está... Allá hay lugares hasta donde lo miden con regla. ¿Neta? Sí. Pero ya son... A mí comúnmente me lo miden... Ah, no. No me ha tocado con regla, no me ha tocado. Que en tres centímetros, ¿no? Porque está marcada ahí. Bueno, Erwin, ¿listo? A ver. Aprovecho, gente. A ver. Vámonos. Vámonos, Ale. Muy buena. Eso es, ¿eh? ¿Por qué sentí ese momento tan paternal? Es como que te estabas jugando y... Ajá. No puedes maligar nada. Erwin se va a ir diciéndome, eche la ganas, mi hijo. Eche la ganas. Claro que sí. Eso es muy temible, ¿no? Pero... A todos le decimos mi hijo, mi hija. Bueno, yo... Y mi hija se saca de onda. Cuando conozco a alguien, ¿qué onda, mi hija? A mí ni mi hermano. Dice mi hija. ¿Por qué, papá? Mi hija nace. Momento anime. Sí, sí. Mira, yo lo que neta lo quería para mejorar esta experiencia es bañar un poquito la hamburguesa. O sea, sí, mira, chégete. Sígueme el paso, sígueme el paso. Sí, sí, sí. La bañas tantito. Oh, como galleta en el café. Ah, dejaste una galleta. Ah, se me salió el camarón. Bueno, no sé si me salga así como lo hiciste cuando tú y él salía el camarón, pero... Es como una galleta en café. Ándale, Simón, para que esté así más humectadita. ¿Vieron? Y esto se ve... Alemán. Es espectacular. Fue para comercial. Está muy bueno. Es que la salsa lo es todo, amigos. Literalmente. Pobre, todavía le dejé toda llena de salsa. Mira, pero feliz que quede manchado eso al outfit, ¿sabes? La neta. Está bien. Este ya se salió. ¿Qué opinas del camarón sote? Bueno, ¿no? Pero aquí tienes razón. Bañadito, ¿no? Este camarón que salió, me lo comí solo y cambié el sabor porque lo traes mejor. No, no, no. Todo lo que está dentro de esta hamburguesa le da todo el sentido a la experiencia. Así tal cual. Ay, bueno. Dios mío, qué delicia. Hoy voy a dormir muy a gusto. ¿Qué opinas? Debería de ser chef. Está bueno. Está bien, bueno. Gracias. Me sale con ganas. Gracias, lo he pensado. Ese niño de 16 años que decía que... ¡Ay! ¡Come! ¿Es alguna hamburguesa que hubieras puesto en mamá pulpo? Mamá pulpa. Creo que no. No teníamos hamburguesas, pero ¿sabes ahí en buena? Ah, ok. No, no teníamos hamburguesas. No, esta sí la pondría, claro. Ajá. Y yo así todo suspenado. Ah, pues no te la comes, Edwin. La hamburguesa no me salió. Venga. Mikey, tenemos el pan. Sí, sí, sí. No, pero Edwin, tenemos preparado también un postre. Ah, me quedaron pan de elote. Sí, híjole. ¿Te gusta? Sí. Pues mira, aquí tenemos el pan de elote de la casa. Estoy alérgico al elote. ¿Sí? No, no, madre. No. 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 O sea, aquí tenemos el pan de elote de la casa. Si me permites, voy a dar nomás. Es de la misma casa que sí. Exactamente. De aquí. Está bien. Te voy a retirar un momentito la hamburguesita y chéquate. Eres muy crítico para cuando sí comes comida en otros lugares, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Y cuando llegas y algo no está chido, sí dices... Pues como que empiezas no a criticar pero así descifrar como de que ¿sabes qué? Esto lo pusieron a este. Esto a lo mejor se le pasó. Como yo. O sea, yo cuando voy a un concierto mi esposa se desespera porque estoy viendo dónde prendieron la luz, dónde le falló la pantalla, qué pasó, quién salió a bailar y por qué todo, estoy analizando todo. A la vez. Ah, mira, nos recuerdo lo que... La pala. Es que hoy venía Edwin Luna. Vamos a ser castillos de arena. Las cumplí. Vamos a ser castillos de arena. Sí parece. Qué pedo. Bueno, ¿qué dices? Vamos a una probadita. Ya está. Vamos, vamos. Mira, aquí tenemos... Te voy a ir practicando cómo hicimos el pan de elote. ¿Cuál es elote? Obviamente. A ver, ingrediente principal para hacer pan de elote es elote. No, pero chéquate. Cuando lo pruebes tiene la base clásica de un pan de elote pero también le pusimos en medio de la cocción un betún de queso crema con azúcar glas y un poquito de ralladura de limón y luego encima trae una salsita de glorias y un poquito de nuez. Oh, Dios mío. De Linares. Sí sabe a la gloria, ¿no? Oh, está bien bueno. Qué pedo. Sí, está buenísimo. Me creerás que lo he probado muchas veces y cada vez que lo pruebo es como la primera vez. Sí. Y está chido eso, ¿no? Creo que eso va a pasar. Qué padre. Acabo de caer en una conclusión también. A mí siempre que me dicen no te aburras de subir al escenario aunque sea una ciudad donde ya canté, subes y lo sientes distinto con el cual le vendrá a veces. Wow, qué rollo, güey. Muy bien, muy bien. Sí, sí, buenísima. Quiere decir que nos apasiona. Ajá. Pero justo nunca lo había pensado con los artistas, ¿sabes? O sea, de qué. Pero, o sea, como quiera sientes que en el escenario hay otra parte de Edwin que no sale fuera de estar ahí. O sea, como que no sale en público, o sea, como que no sale en público. Sí, sí, sí. Que sobre todo cuando ando con el estado más... Ah, como más eufórico. Sí. Ya. Como que empiezas a hacer locuras de que de repente, este, no sé, hago un bailecillo, casi casi me echo una maroma y es como que después lo piensas y dices ¿le habrías visto ridículo o se vio chido? Te quedas con la duda. Sí, mamá. Sí, sí puede llegar a pasar, la neta. Claro. Es que hay una línea bien delgadita en que te veas ridículo arriba del escenario o que se vea como colarte. Ajá. ¿Qué pasa a la historia? Sí. No mames. Pues eso estás en ese límite. Bueno, ahora con las redes sociales hasta me cagazón puede pasar la historia. Ah, bueno. Sí, también. Completamente. No, pero qué curioso que en cada concierto estás en esa línea, ¿sabes? Pero hasta ahorita la has controlado bien, ¿no dirías? Trato de hacerlo para que la gente se lleve una buena experiencia. Sí, sí, sí. No, pues literalmente ya en el concierto, obviamente, me imagino que ahorita lo decías también que vas dedicada a las personas. O sea, más que allá de subirte al escenario por ti, lo haces también por ellos, ¿no? Sí, completamente. Sí, para que la gente se divierta, pagar un boleto, ya sea en la feria o un boleto, no un baile total, para irse, ir a disfrutar de la música, ir a ver un show, ir a ver algo distinto, desestresarse o desestresarse unos tragos, como para que tú les amargues las noches, ¿no? Tienes que ser los que se vayan con lo que ellos querían. Sí, no, claro, claro. Oye, hablando de shows, sé que vas a estar próximamente aquí en Monterrey, entonces, si quieres decirnos en qué fecha exactamente. Es el 31 de agosto, ya salen los boletos en una semana. Bueno, no sé cuándo salga, pero ya salen los boletos o ya salen, no sé, pero es el 31 de agosto en escenario GNP, antes llamado Fabián M. Entonces, para que la raza se meta, vaya y compre sus boletos y nos vemos ahí el 31 de agosto. Va a estar padre porque van a ir a escuchar todas las canciones tradicionales de La Traga Losa, como Borracho Amor, fíjate que sí, pero también todo lo nuevo que lanzamos este año. Vamos a tratar de hacer un show en lo que escuchen toda la música. Entonces, ¿va a estar la rolita que cantamos ahorita? Es correcto. De hecho, yo voy a salir a cantarla. Exactamente. Y yo voy a estar cocinando arriba de la cena. Bien random, ¿no? De la nada, güey. No cantes este show así. Imagínate que tú estás cantando y yo entrando que se ahí hasta un lado de palo. Te ayudas. Ahí vamos a ver si pasa la historia o nos vemos ridículos. Nos vemos ridículos. No, pero la neta, espero que te vaya muy bien en el show. Espero que podamos asistir por allá para echarte ánimos. Voy a hacer el de la fila número 2 con el cartel Edwin. Por favor. Dí que le eche ganas. No, no, tienes que llevar el cartel. Qué bueno que sacaste el punto. Tu cartel tiene que decir 100% soltero. Porque los que llevan no, no, no. Es que los que llevan las cartulinas así los subimos al escenario. Ah, ok, ok, ok. Bueno. Siempre soltero, siempre soltera. No soy soltero, pero esa noche sí. No, no, no. Mira, yo no soy soltero y siempre que llevo un show digo imagínense que soy soltero porque la muchacha se trae una de grita. Ah, ok, ok. Después en mi casa me dan unos chingazos pero yo llego ahí y me prendo. Bueno, filosofía, me gusta. Creo que lo voy a seguir. No, no, pero como quiera, tío. Mañana me va a hablar. Mira, tengo novia. Me dejaron borracho. ¿Cómo ibas a rol, Edwin? ¿Cómo ibas a rola? No, güey, pero la neta espero que te vayan muy bien en los shows. Mandilones, vayan a seguir al buen Edwin. Que bueno, probablemente muchos que estén viendo este video ya lo hacían y ya sabían. Es que así les digo a la comunidad. No lo sé, pero ya literalmente es mandilón. Pues tengo novia, pero me mantengo. Pero está chido porque en tu caso es que está padre porque tú me imaginas que tú eres el que cocina, ¿no? Ah, sí, bueno, sí, bueno. Está chido. Sí. Ya es otra relación bien divertida. Yo así la enamoré. Así con la cocinada. Entonces sí aplica. Sí, sí, sí. Mira, hija no cocina, mejor te mando un beso con mi hija no cocina. Pero, pues dicen que por la comida te enamoras también. Sí, no, completamente. Eso yo lo confirmo. De hecho, sigue cocinando para que sigas manteniendo el amor. Ah, pues es que te vas a enamorar de mi próximo. Dije, bueno, está bien, déjame seguir comiendo. Con la comida yo transmito cosas que no puedo transmitir hablando. Con razón, empecé a sentir la idea. Ajá. De que haya la amistad, cariño. Perdería, maldito. Ah, la posee chido. Algo que quieras decirle a la recita antes de irnos. Digo, ya mencionamos de las fechas. Nos vemos el 31 de agosto todos ahí en el SNP. Escuchen el álbum 14, así se llama. Uno que sacamos también que se llama Norteño Vibe que trae una sonda norteña y pues todo lo que estamos lanzando tenemos una canción que se llama Teladeo con un artista colombiano que se llama Jesse Uribe para que lo vayan a dar play y todo y pues agréguenos en todos los playlists de sus plataformas digitales favoritas. Ya quedó, amigos. Y mandilones, espero que les haya gustado mucho este episodio. Pásenla chido y ahí nos vemos en una próxima receta.